Buen día, amigos y amigas. Bienvenidos. No, pero esto es un boliche, chicos. ¿Están en la disco? No, están en el boliche. O sea, es muy poco serio. Julieta, quiero resolver este tema que empieza el aire, nos lo tiran por la cabeza, nos apuran y acá están en la disco. Si no, esperemos un rato más que estén todos sentados. No me parece, ellos están expuestos, están entrando tarde, es un problema. Pero, Juli, para mí es incómodo. Las autoridades están viendo esto, tienen que hacer algo al respecto. Y, amigo, pero yo estoy sentada acá, tengo que decir, buen día, te tengo a vos en la disco. Al otro que no se sentó. Pero si estoy hablando de algo privado, con qué hora no afecta en la radio. Pero, ¿habrálo en otro momento? ¿Algo salen ustedes dos atrás hablando? Es raro. ¿Es raro? Es re raro. Es que de a poco se va tirando más de la cuerda, bro. Para mí, lo que hace mal, no quiero... A ver, ¿qué va a decir? Es... Hola, Connie. Es... Le cuesta irse al de la... Para mí, que hagan minutos más si tienen tantas ganas de quedarse paraíso fiscal. Que hagan hasta las y diez. Y ahí se resuelve. Perdón. No sé si es paraíso que quiere paraíso. Sí, mi amor, le pueden acharlar. Taño le tiran tres tiros a este. Geuna está como sobrepasada de data e información. Tenía que consultar algo con Geuna, que yo tengo una información y ella tiene otra y yo sé que Geuna tiene mejor información. Si te escuché un mío que habla en el micrófono, estabas todo tipo, fue no sé qué, fue no sé qué. Sí, es fuerte. Y yo avisándote como buena compañera. Pero, pará, ¿lo escuchaste lo que dijo? No. La respuesta no. Estábamos con esto empezando el programa. Pero también estoy perdida del tema, ¿eh? No entendí bien de qué habla. Es fuerte lo que le pregunté y es fuerte lo que me contó. Pero se lo puede preguntar al aire. No. Ah. Wow. ¿Cómo está Pitotele, ese? Están pasando cosas. Homie, ¿dónde estabas? En el baño, perdón. Me dan ganas de ir al baño justo. ¿Pis o caca? ¿Qué? ¿Pis o caca? Pis. Mezcla. Pis por la cola. Hay mezcla también, ¿eh? Pis por la cola. Hay mezcla. Pis sentado. Pero me parece raro, mirá. Son 8.04. ¿Vos te habrás levantado a las 7? Ese es el primer pis. Es raro que el segundo venga a las 8.04. No, porque me tomo un litro de agua en el medio. Claro. ¿Cuándo? Entre las 7 y las 7 y 20. Ah, mirá qué loco. Arrancás así tu día. Sí. Guachi guagua. ¿Qué decía guachi guagua? ¿Sabés qué me pasa a mí a veces? ¿Qué te pasa a vos a veces? Que siento que es completamente inducido. Pero a veces me acuesto y leo y me tomo un trago de agua que claramente no amerita para mear, pero me empiezan a dar ganas de mear. ¿Por qué? No, porque ¿sabés qué? Hay un momento en tu mente que vos dijiste, ay, acabo de tomar agua. Si me dieran ganas de ir al baño sería una paja. Exactamente. Y ahí decís, ay, capaz que tengo ganas de ir al baño. Bueno, y vas. Claro. Para sacártelo encima. Y termino yéndome a mear que es una paja. Sí, pero eso es porque te masturbas. ¿Cómo? Y vas después. Pero me masturbo después. Después de eso. Claro. Es raro. Se masturban mucho ustedes. Es raro. Es raro. ¿Qué? ¿Que se masturba después de hacer pis? Sí. ¿Por qué? Te queda chicharrón. No, no, cada pi después de masturbarse. Ah, no, pero yo lo hago antes. Bueno, bien. Hay algo que es muy feo, ¿sabés qué? Y algo te pasa eso de, creo que quiero hacer pis, pero no, pero bueno, me lo saco encima. Vas, te salen tres gotitas que te dejan una sensación peor. Horrible. Como una sensación rara, tipo, ahora tengo una infección urinaria. Pero la foca te la toqueteás en la cama o te la toqueteás en la ducha? No, en la cama. Yo soy horizontal para casi todo. Ah, ¿para pajearte decís? Bueno. No sé, la foca. Sí. Yo me aborigo con las refes. Hay gente que se masturba sentada. ¿Se ha entrado? Ni en el baño. En el baño y encorvada. Hay gente que se... En la ducha. ¿Qué sentido tiene la ducha para quedar limpio? Qué pesado. Claro, para quedar limpio. Unos jedes. Qué pesado. Quedar limpio. Y porque ya se está ahí. Para quedar limpio post-masturbación. Claro. Que quede todo limpio. Ah. Que te quede la foca brillosa y todo. Claro. ¿No tienen un perro y mermelada? ¡Ay! Por ahí. Not for the air. Bueno, amigos, bienvenidos. Buen día. Hola, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, falta un montón. ¿Sabés que me angustió mucho hoy que te dije que tengo un día de mierda? ¿Qué, mi amor? Porque salí en la puerta de casa y hubo un bocinazo, algún ataque de locura de la gente que está en la calle. Sí. Y pensé, hay gente que se está despertando en Villa Langostura. Wow. En San Martín de los Andes, pero no porque está de vacaciones. Porque viven ahí. Porque todos sus días es levantarse y ver unos picos nevados increíbles. Es una vieja que va en bici por allá, un perrito divino que está por ahí. Nada más. Pero pará, abro hilo. Y yo salgo y es una serie horrible. Se va a volver a San Marcos. Pero es que sí. Ahora viene un turnito a San Marcos. No, no hay un reunión con los chelas. Hoy. Qué pesado. Para explicarles que la verdad de la vida está allá afuera. Que hay un mundo allá afuera, Pipín. Pipín. Los chelas están en la mala todavía. Pipín se llamaba uno de los chelas. No lo vimos más, los chelas. No, yo lo que quiero decir es que la persona que vive en San Martín de los Andes. Hay un bosch que hay afuera, Pipín. Las personas que viven en San Martín de los Andes con los picos de nieve, los perros, todo eso que decía Homero, hermoso. Que ya lo puedo escuchar, lo puedo ver, lo puedo sentir. También están del orto. Todo el mundo está del orto, no importa dónde vivas. Yo no sé. Sí, todo el mundo está del orto. Me gusta. Me gusta para un tema. Todo el mundo está del orto. Sí, pero vos te levantás. Muy feliz. Te levantás. Ves, aunque tengas la casa chiquitita, es tronco, una vista linda, vas a ver siempre. Siempre. Siempre, no hay mucho margen de error. En Ushuaia hay pico nevado a todo alrededor. O sea, que cualquier ventana, disposición para donde quieras, te da pico nevado. Sí, pero en la vida te pasan cosas. Hay un bosque allá afuera, Pipín. La gente está muriendo igual. Te es un familia internado, en el laburo te echaron, no te alcanza la plata. Pero lo que le está diciendo Homero es que ayuda. Claro. Todo esto que te puede pasar te ayuda. Bueno, te ayuda, pero la vida se encarga de ser una verga igual. Eso digo yo. Hashtag hay un bosque allá afuera, Pipín. Es como un ibupro del estrés. Banco, pero el estrés... No cura, pero resuelve. El estrés es como el agua que siempre encuentra la grieta para entrar igual. Pero una cosa es que vos tengas todo el techo con humedad y otra cosa es que seas un edificio nuevo que, bueno, en algún momento se va a gritar. Mirá si estás yendo al laburo y te cruzás un castor y el castor te hace... ¿Cómo te hace? ¿El castor? Un castor piola. Si un castor me hace eso, me saca un pasaje de vuelta a Capital. Y miro un pajarito. Y miro un pajarito. Y dejo las drogas para acá. Para mí es como que te vas levantando, vos te levantás, en pijama tenés una melodía matutina, por supuesto, la que vos elijas, ¿no? Pero vas saludando y va, el pájaro se apoya. Me pondré la cortina de las que se abren solas, ¿viste? Que se abre con el despertador. Dos comadrejas, un puma. Te va acercando para vos la naturaleza. Eso hay blanca nieve. Bueno, pero... Pájaro, comadreja, un puma, un caballo, un perro. La sirenita. Un caballo con un perro arriba. Vos decís que no hay nadie en Villa Langostura haciendo un streaming, levantándose y diciendo ¿por qué hoy vine y un castor me hizo así? Y yo pienso, hay gente en Capital que se levanta con bocinas, que se levanta estresada. Que a la vuelta tiene un kiosco, a las dos cuadras tiene un... Bueno, yo lo entiendo, pero hoy para saludarme a una ambulancia, yo venía concentrado cruzando, me saludó con la sirena, quedé casi, quedé pálido. Parece mucho, ¿no? Es tipo, dije, controlá a la sirena y la bocina. ¿Por qué no pedimos, Alonso, 22446542, si hay alguien que diga, wow, qué increíble mi vida, me despierto y soy feliz y todo es feliz en mi vida. No me mintás. Invito también a que me manden audio los que dicen, todo es una verga, por qué me pasa esto, esto y esto. Perdón. Bienvenidos a sus problemas y bienvenidos a ver si hay alguien que dice, qué feliz que soy hoy, me levanto y veo a los picos de nieve y todo es felicidad en mi vida. Me gustaría entender por qué y a quiénes les pasa eso. Y también los problemas que los están acechando. Bueno, bueno. Ahí tengo una más. Si alguien nos puede, si se levanta en un lugar como el que yo quisiera. ¿Vos querés el sur o puede ser Cafayate? Yo quiero ver un video de la gente que diga, mirá, yo me levanto así. Mirá. Tengo un video que acaba de llegar de un escuchante. Bueno, pero no es feliz, avisale. ¿De dónde es? Avisale que no es feliz. Es de Ushuaia. Feliz del orto, a verlo. A verlo, lo vemos. Ushuaia es Europa. Yes. Directamente. Pero la gente es infeliz en Europa, en todos lados. A poco de noche ahora. Che, sorry. Ahí ve oscuridad, parece la vuelta de mi casa. Claro. Sí, parece González. Esto es a un vivo. Pasa que, claro, ya amanece más tarde. 11, 22, 44, 65, 42. Si estás súper feliz que decís, wow, tú has felicidad en mi vida, que no te creo, pero contame por qué. Y también los que no, los que están del lado del mal, que es por qué no son felices. O sea, es 11, 22, 44, 65, 42. Sean bienvenidos. ¿Ibas a decir algo vos, Betu? Perdón. No, eso. La verdad que Argentina tiene algo de, Homero le gusta el sur. A mí me gustaría... A ver, está los pajaritos, no solamente, donde sea. Homero le gusta lo que no es esto, los árboles. A mí me gustaría levantarme y tener una casa en el cierre, los siete colores, con cactus. Cierro. Más desértico me gusta. Hay gente en el cierre. ¿En el cierre? ¿Qué queda esa parte? Ay, chicos, córtenla con el bullying. ¿Vieron que yo nunca me quejo de los que se quejan habitualmente otros...? Sospecho que te dejás de todo, pero en privado. Sí, yo sospecho que te quejas un montón. Con nosotros no se quejan. No porque yo aguanto la bala bastante, a mí como... no lo siento personal. ¿Cómo decías? En el cierre de los siete colores, que es muy lindo. En el cierre de los siete colores... No, no podés decirlo de nuevo. Yo tengo dos sueños. ¿Vivir en Mar del Plata? Sí. ¡Claro! ¿Vivir en Mar del Plata? ¿Levantarme y ver el mar? Si levantan en Mar del Plata, hay radios, hay streamings en Mar del Plata. Pero Mar del Plata es una recontra ciudad, obvio. Es una recontra ciudad increíble. Tiene paisaje, es más linda, tiene menos autos. Pero Mar del Plata en invierno a mí me daría paja. ¡Hermosa! Mar del Plata en invierno es hermosa. ¿Por qué? Yo quiero sostener que igual la gente es infeliz en donde sea y que esta silla se rompió y era la mía. Me caigo para adelante. Ay, ve lo que te digo. ¿Ves que es una infelicidad? No serás vos, Nati. Pero la tuya no, debe ser peor. En Villa Trafful no se rompen las sillas, chicos. No se rompen. Tal vez la responsable es Nati. Son de buena madera. Betú, ¿quién es la peor? Chicos, Betú me ofrece esta, mírame de costado. La del respaldo roto. ¿Esta es la de Matrix? Ah, es la de Matrix. ¿Cuántas rotas hay ya? ¿Es la peor de todas? ¿Tres o todas? No, pero de verdad, ¿dónde están Luis y Bernie? ¿En la mala? ¿Siguen en la mala? Porque de verdad que acá las sillas están malas un montón y es muy poco serio. Te van a decir que Tala Plata estuvo para el Movistar. Bueno, nosotros tenemos derecho a hacer el programa en comodidad. No, en serio, ¿cómo está tu silla? ¿Me la querés cambiar entonces? No, mentira. No, mentira, mentira. Porque seguro si la toco no me va a gustar. ¿Qué le pasó a lo tuyo ahora? Está rara. ¿Está rara? Está rara. No puede ser que está rara. No, 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 esto es peor. Qué lindo el programa. Histérica, histérica. Vos de mal humor, ella es histérica. Es como que se rompió, se venció. Es raro, es raro. Está vencida para un costado, ¿sabes que voy a terminar mal de la cintura? Como estará, profesora de Mindfulness hoy. ¿Por qué? ¿Por el look? Me saqué el uso, por suerte. ¿Hay algún lugar donde yo me pueda ir a vivir y haya pajaritos y todo y pueda seguir viniendo a este trabajo? No. ¿No puedo vivir en Villa Elisa? ¿Eh? Por acá. En Mashwich. Y algo, claro, cerquita. Es medio lejos, me parece. ¿Te querés venir a Devoto? Sí, la verdad que elegí mal el barrio también. Voy a decir algo. Porque vos vivís en un barrio especialmente eso que te está afectando. Sí, sí, sí. Por más que tu casa, claro, porque yo me levanto y yo no tengo eso. Igual, vivís en medio de la ciudad, pero podés ir a vivir. Hay lugares como, bueno, son un poco chetos los ejemplos que se me ocurren ahora. Purquiza. No, lugares que están tipo... Parque Chas. Barrios, 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 barrios capaz que tienen lagunitas. Sí. Puerto Madero. No. Puerto Madero. Digo un barrio cerrado, ponele súper cheto con laguna. Barrio de Sur. Ajá. Claro. Ahí te despertás y ves pajaritos y ves la laguna, ¿no? Y sí, en frente del lago de Palermo, ¿no? En Libertadores. No, no, digo tipo Nordelta. Ah, claro. Hay zonas re lindas ahí con lagos que un poco... ¿No te vas el culo a ver? A mí no me mata tanto el lago y el pajarito y la planta. Carpincho. A mí me mata más la montaña, ver algo más impactante. Cuando es real es diferente que cuando está tipo montado como un parque de Disney. Ah, bueno, a mí me gusta... Los countries están montados como parques de Disney. Vamos con el parque de Disney igual. ¿En serio? Eh, yo te creo. Te lo creo. Me ponés una lagunita y unas colinitas, lagunitas y un... No, si voy a vivir en Disney, me vivo en Avatar directamente. Me hago Avatar. Y sí. Para ser martificiado me hago una locura. Hay un bosque allá afuera, Pepín. Lo bueno es que lo tenés acá cerca, este ejemplo que doy. No es por quererte ir a una chetada, pero es acá nomás. Podés vivir ahí, venir todo el día a trabajar acá y te volvés con los pajaritos. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos mensajes, a ver. Buen día, increíbles. Les hablo desde Barcelona con una sensación térmica de 38 grados, una humedad de la puta madre. ¿Está desnudo? Acá no llueve hace tres semanas. Está desnudo. Hace un calor bárbaro. Eh, ninguna puta casa de este país tiene aire acondicionado. ¿En serio? Eh, y no sé por qué hoy tengo la presión baja. Todo el día con la presión baja. En hablar de que tengo que trabajar todavía unas cinco horas más. Nada, besitos. Igual la vida es hermosa, Nati. Basta, basta. A pensar de todo. Hay cinco minutos hermosos y después todo el resto, que no sé cuánto me da la cuenta de los minutos que tengo un día de una poronga. ¿Por qué no hay aire acondicionados en España? Porque al igual que en Londres, son ciudades que no estaban acostumbradas a tener las temperaturas tan altas las cuales tenemos. Entonces, no... ¿No llegan a instalarlo? Los cambios... No, por ejemplo, en Londres existe el aire acondicionado. Información, las medias... Pero no instalan, o sea, ya hace mil años que hace calor. Ahora debe instalar, capaz que le alquiló algo un poco que... Más viejardo. Y más viejardo. Claro. 11, 22, 44, 26, 5, 4, 2, a ver, audio. Duto. Hola, Omi. Yo vivo en Bariloche y la verdad que hoy me tuve que levantar a las 7 y media de la mañana para ir al banco, para sacar plata, para pagar el alquiler. Y no, no se ven las montañas porque todavía es de noche. Así que más o menos lo mismo. Pero no, la verdad que es hermoso vivir en la Patagonia. Y bueno... Pero igual tuvo un día del orto, ¿entendés? Como buscar plata, paga el alquiler y se sienta en el balcón a tomar un mate mirando la montaña. No sabe que no laburan en Bariloche. Bueno, se va a laburar y mira por la ventana y ve una montaña. Yo igual creo que... Laburar, laburamos en todos lados. Sí, pero se labura con ritmos distintos. Yo lo que siento cuando fui a... Cuando veo a mis primos o cuando veía a mi prima en Mendoza, hay un ritmo de capital que es muy particular. Sí, pero yo siento que vos llegás al ritmo Mendoza como guau, como una atracción distinta y como capaz llegás y te cabe y te da felicidad. Y cuando ya te instalás en eso en tu normalidad, ya eso pasa a ser la base y los problemas pesan igual que nos pesan, ¿entendés? Todo es una poronga igual. Esa es mi conclusión. No sos más feliz. Hay un bosque ahí afuera, Pipín. Sí, Pipín. Pero en el bosque los animalitos están de culo también. No, no, no. Sí, son todos monotributos los animales del bosque. Estamos todos del culo. Yo entiendo que hay personas de ciudad y personas de campo, ¿entendés? Como que hay gente que el campo le da ansiedad. O sea, que la tranquilidad, la paz le da ansiedad. Le mueve por adentro algo que no está tan bueno, ¿entendés? Yo no. A mí me mueve algo que no está tan bueno de esta mierda. A mí me da ansiedad el campo. Yo entiendo la idea de irte a un lugar más tranquilo cuando tenés familia. Y querés que tu hijo crezca en un contexto un poco más amable que viviendo cerca de él. Homero se fue a San Marcos y fue solo, ¿no? Fui dos años de adulto. Por eso. A mí me hicieron al revés. Estábamos allá y vinimos a vivir para acá. A la gran ciudad. O sea, a Santelmo vinimos. Claro. Terrible. Su charming. Te costó el paso de pueblo a la gran ciudad. Odiaba, sí, odiaba. Como que llegabas y eras tipo Ricky Ricón. No, no, no. Porque no había tanta plata de movida de una. Había un departamento así en Santelmo. No recuerdo Ricky Ricón. ¿No eran como que eran súper campesinos? No es Ricky Ricón. No. O sea, los Beverly Ricón. Ah, los Beverly Ricón. Como súper de campo en el medio de repente. Bueno, Germán Martitegui, que vive en las afueras con los nenes, que los cría medio se sigue como salvaje. Cuando vienen a casa algo, en el ascensor están, no se quieren bajar del ascensor porque están como... Como guau. Montaña rusa. Ni siquiera una Play 5, ¿no? Nada, no. Ni el ascensor. No tocan, ni siquiera. Cuando vienen a Play 5 se van a morir, pero ya con el ascensor. Pero yo eso banco porque para mí los chicos que crecen con buen contacto de verde y de naturaleza desarrollan algo para que en la adolescencia o más adultos quieran volver a eso, quieran hacer eso. Yo cuando estaba con Julia, veía que Julia los fines de semana se desesperaba por ir a tipo lo de los viejos o ir a alguna cosa tipo verde, naturaleza o lo que sea y lloro que soy una mierda de ciudad. Lo único que pensaba era en subirme un 152 y ese choque de mundos a mí me hizo bien porque es bueno tener contacto con naturaleza y tenés ganas de eso. ¿No dejas hablar con Beto y Nati una cosita? Por favor, gracias. Sí. No sienten que habla mucho de Julia. Sí. Y de luz. La chica con la que salió el año pasado. No, y de luz que salió hace 5 años. De luz ni hablar. Pero está mal eso. No, no, esto es como la charla. Cuando hablé y vi las caras. Sigue hablando de Julia. Pero además recién. Me parece re adulto eso. No, pero ¿sabes lo que no es adulto, Betular? No estoy obsesionado, el chaval. Lo que no es adulto es no decir, mi exnovia, nombrarla con nombre de pila como si fuera presente para nosotros, para los oyentes que ya tenemos que saber quién es Julia y quién es Lu. Y sí, ya después de un año y pico de hacer este programa la gente tiene que saber quién Pero uno dice, yo digo mi ex. Él dijo recién, cuando yo estaba con él recién, no había necesidad de meter a Julia. Y la metió. ¿Entendés? Y la metió. Él podía dar el mismo ejemplo sin decir cuando yo estaba con Julia. A mí lo hace porque le quiere que le llegue un poco a ella. ¿Pero soltó o no soltó? No. Preguntáselo. Yo a él no le hablo. No, fuera del aire no. ¿Se preguntáselo? Es muy sensible. Que se lo pregunte a Geuna. La respuesta puede durar hora y media. Sí, sí, yo quiero pedir audios. Si le preguntamos capaz que tenemos que ir ya directo con Geuna. ¿Por qué no están interviniendo? No es una intervención, justamente lo estamos dejando afuera de este análisis. Listo. Tenemos audios. Vamos a escuchar. Buen día, loquitos. Yo me creo mi propia vista en los rincones de mi casa. Bueno, loca. Y nada, soy feliz con mi vida. Tengo mi emprendimiento. Miren el azulejo ella. Es la moda showroom. Si me quieren agregar. Y bueno, nada. Tengo una nena y es sana, somos sanas, así que feliz. Yo no le creo. No, para. Los nenes son sanos en general igual, ¿eh? Si se droga ya teniendo una nena. Yo le creo, pero esta gente a mí no me sirve. A mí. Sí. ¿Qué no me sirve? Claro, porque ella me viene y me dice, yo me creo mis vistas en mis azulejos. Y mi nena es feliz. Y con eso yo soy feliz. Y es como, perfecto. Me alegro por vos. Oye, hoy le está dando bronca, así. No, no, pero ¿a dónde va? Ah, que si alguien viene y me dice, yo necesito levantarme y mirar las montañas. Y tu respuesta es, yo me creé mis vistas en el azulejo. No. Peras y manzanas. Otra cosa. Claro, no da la respuesta. Perfecto, me alegro. No es que quiero invalidar su azulejo, como dijo Betulán, está loca. Pero para mí no responde a la pregunta. No, y aparte, bueno, igual yo. De ninguna manera. Yo tengo una casa hermosa, que disfruto mucho estar dentro de mi casa, pero en el centro de la capital. Yo soy muy feliz de ver cemento, ¿eh? Yo no necesito el verde. Y sin el todo también. Ay, no, sos un desubicado. Y ni al lado de cargarlo. No, bueno, otra. No, bueno, no. Estoy muy próximo a cumplir 42 años. Mis metas son otras ya a esta altura de mi vida. Qué básico el comentario. Pero, digo, a mí no me... Yo viví toda mi vida en ciudad, con verde, con lomas, con todo. Yo no necesito eso. Bueno, yo decía algo. Vos me das a sensación a persona que sí creo que es bastante feliz. Sí. La única de las que conozco hoy en día. Sí. Vos me das a sensación de que sos feliz y a mí me da bronca. Un poco feliz, dije, ni tanto. Pero te veo como bien. Quizás no mostrás. Estás como, bueno, está todo bien. No, vos sos una persona... No, hay gente para mí... Siento que Betu es feliz. Viste eso. Hay gente más resuelta. Viste que Betu te dice, yo no necesito esto. Y como que lo vive bien. Cosa que me rompe bien las pelotas. Yo no sé si soy de la generación que profundiza tanto todo. No se pregunta tanto. Eso es verdad. Es interesante. La vida va. Y vamos con ella. Y no pensés tanto. Lo que va pasando y se va solucionando. Es interesante eso. Yo creo que a veces... Lo que no se soluciona, se corre. Son personalidades. Son personalidades. Yo tengo una amiga, a mí, a Yuvine, que la mandaron seis meses a India a laburar en pandemia. Y yo le dije, ¿te deprimiste? No, no, porque yo estoy ahí. Pero para mí igual hay algo medio generacional de que nuestra generación se comió el guaje de profundizar en todo y preguntarme cómo estoy, qué siento. Y a veces el cómo estoy y qué siento es como el orto y como el orto. Y a veces mejor es no preguntarse tanto y todas las opciones que hay. No está en mi video. Yo lo aplico. A mí me enrosca, me gustaría ser menos de preguntarme cómo estoy. Pero es una locura total irme... O sea, porque, pará. Sí. Mashwitz queda re lejos. ¿Qué es lo más cerca con Arbolito que tenemos? Vicente López. ¿De votos, chicos? De votos, de votos. ¿De votos acá en Parque Chaz? Arbolito, arbolito. No, amigo, Saavedra. Saavedra. No hay colectivos. Saavedra. No hay colectivos. No hay colectivos en mi zona. ¡Belgrano R! ¡No! Saavedra. Concha de Dios, fuera de la capital federal estoy hablando. Vicente López, San Isidro. Está yendo a un lugar claro. Por ahí. Por ahí. Perdón, puede ir para el otro lado también, ¿eh? También puede ir para el otro lado. Por eso yo decía, Villalisa es para el lado de zona sur. Es toda zona de quintas. Entonces, tú es capaz, por la misma plata que yo me alquilo acá, la casa de récoleta, me alquilo una quinta. Sí. Con pilete con dos gols de retriba. No vas a llegar a trabajar. Eso, obvio. No llego tarde. Tenés que salir temprano. Pero si hoy llegaste tarde y ayer llegaste tarde, viviendo acá 15 minutos. Estás llegando tarde a ver últimamente, ¿no? Imaginate lo que pasé cuando llegué. Betular, dijiste Hurlingam. 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 No es Hurlingam. Sí, es Harlingam en realidad. Bueno, pero... Y tú Zahingó. Yo hablo como a mí se me canta. ¿Me entendieron? ¿Dónde quiero? Sí. O sea, te quedas en el medio de decir Harlingam o Hurlingam. Se queda en la mitad de eso, sentí yo. Porque hay gente que dice Harlingam y otra que dice Hurlingam. Y Betular inventó Hurlingam. A mí me pareció que lo dijiste bien. Hurlingam. Porque el lenguaje está al servicio de que te entendamos. Pero vos lo dijiste porque te equivocaste o lo sostenés que es Hurlingam. Hurlingam. Uy. Harlingam. ¿Cómo es? Harlingam. ¿Entendieron dónde es? Sí. Harlingam. Seguimos. Sí. Volé. Volé. ¿Infelices? Están corrigiendo. Es parte de esa generación también. Depresivos y corregidores señales. Buenísimo. 11, 22, 44, 65, 42. Audio. Hola, chicos. Buen día. Yo vivo en Sierra de la Ventana. Amo. Y cambia cuando amaneces en un pueblo. Esta. Ves la sierra, pasan los perros, pasan la vieja en la bici. Pero cuando tenés quilombo en la cabeza, no hay pueblo que te salve. Gracias. Un abrazo. Ay, me deprimí un poco. Ay, qué deprimente. El audio me puso un poco triste. Pero era lo que yo estaba buscando que me digan. Porque era lo que sostiene mi teoría. Lo escuché en boca de otro y dije, ¿así sueno yo? Sí. Guau. Yo nunca me escucharía a mí misma. Fue súper deprimente. Podemos escuchar el audio de vuelta con esta música de fondo. Perdón. Porque no es lo mismo tener que ir con la cabeza y que se estén peleando en la calle a que no se estén peleando en la calle. Vamos a escuchar. Claro. Hola, chicos. Buen día. Yo vivo en Sierra de la Ventana. Sí. Y cambia cuando amaneces en un pueblo. Ves la sierra, pasan los perros, pasa la vieja en la bici. Pero cuando tenés quilombo en la cabeza, no hay pueblo que te salve. Gracias. Un abrazo. Porque tenés razón que esa calma es más ensordecedora. Guau. Cuando estás con una angustia. Porque estás vos solo con eso. Yo hablo con mamá muchas veces. Siempre hablamos de lo mismo. Las cuatro veces que nos llamamos. El domingo, a la tarde, en una de estas ciudades, si te agarra un poco para abajo, es letal. Claro. Hay un bosque allá afuera, Pipi. Pipi. Manténelo. Me ha ponchado esto, ahí está. Hay un bosque allá afuera, Pipi. Está re angustiado. Pero es lo mismo, Pipi. Es todo lo mismo, Pipi. Ay, me puse un poco triste. Yo también creo. Estoy yendo a todos lados, Pipi. Pipi. Se puso re angustiado. Ah, Pipi. Tristeza es. Estoy mejor. Gracias, qué bueno. ¿Sabes lo que me llama la atención de todo esto? Es que la gente se ríe. Y yo estoy llorando. Es como que uno no puede expresar su dolor ya en la medida en que estés en el programa. Cuando uno es payaso es payaso, ya está. No importa cómo estés, que la gente se ríe. E imagínate también en un pueblo más chico, cuando te pasa algo, encima todo el mundo lo sabe probablemente tu angustia, ¿no? Porque acá, medio que somos todos, no desconoce a nadie, vas por ahí y vos estás del orto y capaz el otro no te conoce, no sabe, te tira un chiste, te saca de ahí. Si te pasa algo en un lugar chiquito es como que todos, che, todos saben que perdiste el trabajo, que te dejaron, que se murió tu madre. ¿Te comes por popa? ¿Sabes qué quiero yo? Sí, también. Y eso es bueno. El gorrito de come por popa. Ay, loco a la vuelta, el que come por popa. Come por popa, come por popa. Come por popa, come por popa. No, Nati le vi medio depresivo, ¿viste? Le vi medio mal a Nati hoy en el mañana. Y para eso vino y compre y, no sé, porque cuando se compra el caja de alfajor grande, este depresivo, el gorrito de come por popa. Ya saben. Y después vino el otro, el gorrito de come por popa. Tenemos más audios. 11, 22, 44, 65, 42, hola. Buen día, increíbles. Buen día. Acá desde Villa Gesell. Uy, ser. Estuve dormido. Anoche me tomé un vinito, me comí un peseto al horno con unas papas en el hierro que es Ford. Qué eso, todo va. ¿Dónde pedo este? Hermoso. El contexto ayuda un poco, pero no estás del orto, no estás de la panza, no te sentís para el culo, no importa si estás en Barcelona, en Serbenia o en algún puto lado. Yo he estado en todos lados y si estás mal, o estás mal de amor, estás sufriendo, todo es una verga. Viajado. Igual me puso triste también, ¿eh? Y sí, porque te lo están diciendo, no importa a dónde viaje, los problemas viajan con vos. ¿Cómo no te vas a levantar triste comiéndote un peseto al horno? Ya te sale seco el peseto, ¿entendés? Ya está mal. ¿Por qué? Y no es un corte muy de horno. ¿Cómo se hace un peseto? Contanos, Damián Betular. No, él dice que no es peseto, que no es por ahí, que no es buena elegida la carne, eso. Sí, el peseto es medio secado para el horno. Pero está bien, explícanoslo, porque para vos es obvio y yo no entiendo de qué hablas. A nuestro ciclo de cocina y recetas con el hombre que más ha comido por popa. Demkan Solberg Betular. ¡Ale! ¡Ale, Rufo, Perro! ¡Comero! ¡Comero de la boca! ¡Comero de la boca! ¡Uno! 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 ¡Aconcha de la boca! ¡Uno! ¡Ven! ¡Perdieron de la boca! ¡Para da leche! ¡Comíme la bérdida! Bueno, muchísimo, es mucho afeitada. Juli está un paso sin la afeitada, está pasado. El peseto. ¿Ustedes le dijeron que le gusta el semen, que se la gusta y le gusta tragársela? No se repiten esas cosas así. Tienen un momento, un tono. Pará, porque una cosa es decirle, meteme la caca para él. ¡Ey! ¡Basta! ¡Uy, Dios, no! ¡No, bueno, bueno! ¡Vas acá! Betú, ¿contás tus recetas? ¡Qué ordinario! No, no, está súper ordinario. El peseto, también llamado en la capital porteña, Pelleto. Ah, yo le digo Pelleto. Sí, en los 80 barra 90 era un corte muy utilizado. No le gusta nada. Para lo que dijo de este señor de Gessler, que obviamente con salsas de queso azul o roquefort. Ok. Después se va encontrando que es un corte que se seca bastante y es bueno para... ¿Pero se seca siempre o se seca porque no hay que hacerlo al horno? Se seca porque es un corte magro, ¿viste? Que se usa mucho para... Entonces nunca hay que hacer Pelleto. Muy magro. Para mí, Damián Petula, el peseto es para dos cosas. Vitteltoné o milanesa de peseto. Me da gracia que digas... Nada. Para mí, Germán Martínez, sí, para vos... Para mí, el peseto es o Vitteltoné, que se hace... Riquísimo. ...cosido en un caldo y demás, o milanesas. ¿Por qué Vitteltoné se hace tan pocas veces al año y no como una comida constante? Yo lo como permanentemente y lo compro. Permanentemente, que es cuatro veces por día. Y una vez por mes o dos como... Ah, mirá. Ah, bastante seguido. Me compro rusa, Vittelton y Matambre. Mi abuela lo hacía al horno, pero lo hacía con una bandeja de agua abajo del horno, en el piso del horno, para que dé vapor también. Y muchísimas horas para que quede tipo deshilachado. O sea, se hace mechado también. Claro, lo desmechás con un coso. Se le mete ciruela, se le mete panceta, se le mete lo que quieras. Pero para mí, los cortes de horno son... Sí. Colita. Sí, como te gusta. Perdón, ¿horno bajo? No. ¿Qué es? Tip, tip, tip. Sí, pues no sé cómo hacer la carne. Tiene que ser horno a las chapas si no tenés sartén para poner, si no tenés el sartén para primero hacer... Sellarlo. ¿Tu horno está sin usar? Callate, hago milanesas todos los días. Milanesas. Solo milanesas. Para mí esta sí no sale. Yo creo que desde que se mudó está... Chicos, sí no sale. Es peor, pero hago milanesas todos los días. Igual yo hago milanesas todos los días, así que no la juzgo. ¿No? Está rico la milanesa. Bueno. Fruta noble. Sellás. Si no, horno a las chapas y después bajás. Colita de cuadril. Tortuguita. ¿Qué? Tortuguita. Palometa. Palometa. Eso yo tengo todo el día. Palomita, palomita. Palometa. Palometa es una joda. Palometa, me gusta decirle palometa. Palometa. Ahora, todos esos cortes que tienen un poco de grasa, que son un poco rudos, mucho tiempo, como dice Homero, al horno, quedan espectaculares. Espectacular. Yo hago con la carne eso de sartén y un poquito de taca, 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 ¿no? O el taca, taca no parás vos, estás con bastante taca, taca últimamente, así he cansado de venir. Bastante taca, taca últimamente, ¿no? El taca, taca, me parece que tenés demasiado la cabeza en el taca, taca, estás un poco desviado. ¿Estás poco y ustedes no me lo paran de decir? ¿Estás tacataqueando? Porque hay una disonancia grupal muy fuerte. Es una construcción de mar. ¿Ese fue de gira? Ah, ok, ok, perfecto. Sos el galán del grupo, ¿entendés? Necesitamos un galán. Pensé que era un análisis. El galán, vos sos el que se mete en quilombo, el irresponsable, el chique, Betuncho, Betuncho es el cupo de chique. Es el cupo. Vos sos claramente la amiga de la federal, Cabo Jota. No, tengo otras cualidades que me destacan más. No. Tipo la chica linda. No, no. La chica linda del grupo. Falta la linda. Ninguna chica linda nunca dijo la chica linda y dijo ¡Ahhh! Después, como que es algo, son dos cosas que yo nunca vi juntas. Ay, la cago, te das razón. ¿Cómo es la chica linda? Es decir ¡Ey, ey, ey! ¡Soy la chica linda! No soy la chica linda. Voy a contar una intimidad para que vean el placer que esté en una compañía de trabajo como Nati. Fuimos al Movistar, bueno, charlamos todo, comimos, llegó a dieta. Sí. Llegó a dieta, después la dieta se fue transformando en dos empanadas de carne y unas golosinas. Las dejo en la casa, cuando llego a la mía, me pone, ¿sabés que estoy? Igual estoy bien, pero me faltan empanadas. Y dos empanadas es muy poco. Sí. Me faltaron empanadas. Me dijo, pero no es que tengo hambre, pero me faltó cantidad. Estoy con Diego, estoy con Diego. ¿Entendés que nunca una persona como normal, una amiga mía, me podría llegar a decir eso? Solo Nati J. No, escuchá la que me hizo, hablando de eso, nos habían dado tres bonobones, nos comimos uno cada uno. Bueno, yo me quería comer otro. ¿Qué te dio tres bonobones? Había en el, donde estábamos, en el, había como en el VIP donde estábamos mirando. Bueno, para escuchá. El bonobón blanco, lo odio. Nos comimos uno cada uno y yo, y me estaba por comer el otro y él me dice, no, vos estás a dieta. Y se lo comió. O sea, lo usó de excusa para sacarme el bonobón, ¿entendés? Te comes uno cada uno. Una persona que entra ya con la palabra dieta me la baja. Vas a un recital o a un lugar, ¿qué vas a comer? Yo lo primero que hago es, primero de una jarra de vino y cuando, como cuando en el Cruz Sarmiento iba a ver a Mar Azul en Dolores. Taka Taka y entro con hambre. Sí. Pero que lo usó de recurso. Tuku Tuku, puede ser Tuku Tuku también en algún momento. Tiki Tiki. Es más tarde el Tuku Tuku, el Tiki Tiki es medio de medianoche. Pero entendés que su recurso para sacarme la comida fue pincharme con algo, tipo, que yo le abrí cuando, en un momento noble, le dije, che, estoy a dieta, voy a tratar de no ser... ¿Estás a dieta vos? Pero igual hizo así. Ay, se lo mordí y le di la mitad. Te recabió por forro. Ahí está, Tomás. Una vez cometí el error de pedirle a una novia que me ayude con la dieta y me hacía ese tipo de cosas. Me dijo, pero te ayudo, ¿verdad? Sí, sí, dale. Bueno, vos también. Y es terrible porque es como que te sirven una milanesita así y todo y ella servía tres milanesas y es tipo, guarda, dame una. Si pedís ayuda, es así. Mi madre devolvía la panera y eso era un momento terrible. Yo lo hago eso. Dios. Yo lo hago. Trato de sacar de panera, no gracias, pero siempre estoy con alguien que dice, sí, tráela. Y me la termino comiendo yo. Es que la panera es lo más importante de la cena. Mira, que yo soy muy disciplinada y me joden con eso. Con eso no soy disciplinada. Tengo ahí las cosas y me abatato. Es un método de estimulación la panera. ¿En qué sentido? ¿Qué nivel? Bueno, el pan tiene azúcar, esas cosas, para que arranques con... Ah, ¿sí? Claro. Igual, me traes un pan calentito y yo... Me llegas a traer pan con manteca y directamente ya me estallo. Pan con rulito y el pan está caliente. Wow. Igual podríamos sacar una, ya lo hablamos, alguna norma común de por lo menos la ciudad de Buenos Aires de que todos los lugares tengan que un segundo pasar el pan por el horno. Un segundito. No te cuesta nada, ¿no? No te cuesta nada. Sí te cuesta igual. Estás usando el horno para hacer milanesas para otras personas. Pero ya están dando el horno. Pero está ocupado. ¿Tú sabes cuando invitás a todas tus pretendientes a tu casa, les calentás el pan? Yo hago mucho parte gastronómica con mis pretendientes. Calienta el pescado, ¿no? El pan. Wow. No, pues está... Otra señal de que no podés ser chica linda. No soy la chica linda, ¿no? Calienta el pescado. Nunca seré la chica linda. Gracias, Juli. No, no, es linda ella, pero no es la chica linda del grupo. Claro, no es el perototipo. Es un tipo, es otra cosa. Ella es una de las mellizas esas de la película. Lindo somos todos en este grupo encima. Todos nosotros somos todos lindos. Por dentro. Es la película que son los dos agentes. Que son los dos agentes que se hacen mujer. ¿Cómo se llaman? Sí, ¿Dónde están las rubias? Es una de dónde están las rubias. No quiero ser esa. Ay, no, no le digan así. No es feo lo que me estás diciendo. ¿Sabés que se lo dicen a veces? ¿Sí? No, no me dicen eso. Vos me dijiste otro, refe, que no me gustó. No, no, a mí a veces me mandan escenas de dónde están las rubias. Me dicen, mira, la Nati. Ay, a mí nunca me lo mandan. Por lo menos me cuidan. Yo nunca te lo mandé. Menos mal, ni me lo mandé. Pero pensé que te lo decían a vos también. No, no, no me siento identificada. O sea, en realidad no la vi. Obvio. Qué bueno, no la veas. Ahora me la veas. No, yo no la vi. No, no la veas. No la veas. Basta de hacer eso. Y al hoy me acordaba de vos. ¿Por qué? O ayer. Porque estaba viendo Maze Runner, que guau. Te define mucho. No importa, igual te quiero, Yal. No, está bien. Pabre, Yal. 11, 22, 44, 65, 42. Tenemos más audios. Hola, Omar. Yo vivo en Zona Norte y los pajaritos ya me hinchan los huevos. Ay, ya habla así. Está actuando. Está jodiendo. Ponelo de vuelta, ponelo de vuelta. Ella es la de la reposera. Hola, Omar. Yo vivo en Zona Norte y los pajaritos ya me hinchan los huevos. No, le hice a propósito. Me voy a decir que los pajaritos le llaman pelotas porque la verdad te digo. No, vos sabés que los pajaritos. Pero ella se levanta con un rifle, tipo y ya como a... Yo me levanto a la mañana y la verdad que miro a los pajaritos. Adoro. Vos sabés que mi hijo, en mis 40 hectáreas llenas de flamencos. Claro. Esta es la gran nena, Robert el vecino. La hija de Robert, Cata. Claro, pero si sigue, odia a los pajaritos. Claro, somos 32 primos acá en la casa. Y bueno, no podemos más de pajaritos. Tenemos más audios. A ver, odia a los pajaritos. Hola, chicos. Yo les hablo de Mallorca. Estoy súper feliz porque es la primera vez que llueve. Después de como cuatro meses. Sí. Hay una tormenta terrible que hizo bajar la temperatura como 10 grados. Enhorabuena. Así que es la primera vez que estoy feliz desde que empezó la hora de calor. Disfruten el invierno. El calor es terrible. ¿Cómo le gusta al argentino, en el lugar del mundo en el que esté, quejarse del clima? Sí. ¿Cómo le gusta quejarse ya de por todo, pero con el clima? Que venga el frío. Cuando llegue el frío va a venir la ola polar, amiga. No, que venga el calor. Yo soy muy pro calor y que me baje la presión en el susto. Puede ser. El argentino en general claramente es pro calor. Para mí también. Después están los que se hacen los rebeldes que dicen a mí me encanta el frío. Pero para mí claramente tiene que ver porque lo tenemos 100% vinculado a el verano. Bueno, el verano. Vacaciones largas a mitad de año, tenés razón. Pero el hecho de que sea... Sí, pero el fin de año es muy importante. Es como un quiebre emocional el fin de año, ¿viste? Decís, bueno, termina uno... Y eso se te mezcla con las vacaciones del colegio, que uno lo recuerda esos tres meses de libertad, que también lo tendrán en Europa, pero bueno. Con Navidad, todo un momento que hace como que lo vinculemos con algo bárbaro para mí. A mí me encanta que nuestras vacaciones hayan coincidido con fin de año. A mí también, es buenísimo. Me parece mucho más práctico. Pero me parece que ellos cortan un poco más que nosotros a fin de año, me da la sensa. Sí, 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 sí. En la época del colegio. Los tres meten. Igual es lindo. El hemisferio norte es una mierda, nosotros somos la posta. Sí, igual el hemisferio norte también es lindo, con chimenea y esas cosas. La Navidad con frío es algo que yo digo, wow. Claro. No lo puedo entender. Es lindo porque consumiste culturalmente, pero mucho mejor el calor. Yo pasé un par de Navidades en mi infancia como hijo de famoso en Nueva York y eran terribles. ¿En serio? No es rarísimo, medio depre. Pero es ese frío que se te mete en los huesos. Claro. O sea, si es un frío lindo, a mí me gustaría, porque me gusta el frío. Tipo, si voy a una fiesta, prefiero ir a una fiesta con frío que con calor. La verdad. Pero es más depre, amigo. Hay algo colorido que no hay desde los colores, te digo. El frío es gris y el calor es verde. Bueno. Es verdad. Hay un río allá afuera. Hay un bosque allá afuera, Pipín. Ahí está, Pipín. Hay un bosque allá afuera. Aguante el lado. ¿Hay un arma, Pipín? ¿Cómo un arma? ¿Pero por qué? ¿Te querés volar los sesos, Pipín? No, no. ¿Tienes antidepressivos aquí? No. Cambiador, el personaje cambiamos. No, no, no. Debo revisar el botiquín, no tengo nada. Claro, qué decirlo. Hay un bosque, pero me falta la soga. No, no, ¿cómo sé? ¿Para qué? Pobrecito. Es medio el ambientalista del otro día. Tenemos más audios. 11, 22, 44, 65, 42. Buen día, increíbles. Soy Ushuaia y tos de depresión cuando te tenés que levantar dos horas antes para ir a trabajar y tener que descongelar el auto y sacarle toda la nieve al alrededor. Y denotes. ¿Por qué no va en trineo con siete siberianos? Total. Es verdad. En reno. Atracción animal. En reno 12. Che, no habría que... En reno 12. Son 12. Son 12 siberianos. Bravo, bravo. Bravo. Me gustó ese. ¿No habría que armarle un look a Papá Noel de verano? Re enojota. Tipo más de bermuda y musculosa. Es que Argentina debería tenerlo, pero como tuvimos tanto consumo cultural... Papá Noel no se murió. Lo dijo Barili. Basta. Y le creo. No, pero Argentina tendría que tener un Papá Noel allornado, pero como tenemos mucho consumo cultural de afuera, tenemos la Navidad asociada con el invierno. Mucho. La Navidad con Papá Noel es mucho más americana que europea. Claro. Ah, ¿y en Europa qué? ¿No tienen Papá Noel? No, europea no, europea son más de los reyes. ¿Pero no hacen Navidad? Sí, pero son más fuertes los reyes. Sí, o sea, no les importa tanto. Creo que Papá Noel está en todos lados. Medio que, ok. Acá Papá Noel fue muy top, mucho tiempo fue muy top Papá Noel. Es verdad, nosotros comemos frutos secos, turrones, cosas muy de invierno. Bueno, pan dulce, todas esas cosas. Yo por eso el pan dulce lo ahueco todo y le meto un kilo de helado de San Bayón adentro. Claro. Yo también lo que hago con el pan dulce es lo ahueco todo y lo tiro a la basura y me como otra cosa rica. Sí, eso. No la poronga del pan dulce. Un brownie algo. Yo de baja, mirá, así, este debería ser el look de Papá Noel. Claro, señor, es una especie de Rami Ruffini. Es Rami. Hecho Papá Noel. Es Rami. Ni siquiera es hecho Papá Noel. Es Rami. Es Rami, ¿no? Ruffini en Navidad. ¿Qué le pediste a la metahía? Rami Ruffini en la fiesta del último diciembre. En la fiesta de Navidad. Rami Ruffini en Saldías. Muchas gracias por sus audios. Juli, ¿nos quedaron un par de imágenes después para ver estos lugares hermosos? Imágenes y videos. Desde donde estaban nuestros oyentes, me gusta eso. Muchas gracias a todos los que nos mandaron. Conclusión, todos son infelices, era lo que yo quería saber. Para vos que estás buscando con quién pasar este invierno, Shell Select. Hay el momento donde abro esto y veo qué hay. A ver, a ver, porque está rico, ¿eh? Hay que decirle a la gente que... A ver, Juanita. ¡Wow! El de chocolate. Juanita, ¿estás ahí? Dale, abrilo. ¡Wow! Para vos que estás buscando con quién pasar este invierno, Shell Select. Tiene un nuevo blend de autor que te espera para conocerte y enamorarte. Viví un amor de invierno, justamente como hablábamos en Shell Select. Esto es bárbaro, todo es bárbaro. ¡Bárbaro! Ventular sacándose los dientes. A ver, quiero probar eso. El budín. En un momento estábamos en el Movistar Arena y puso sus dientes, vieron los alineadores, en un vaso. Tipo en el vaso donde tenía la coca, puso los... Sí, fue el full de abuelo cuando se saca la dentadura para ir a dormir. Estaba re malo, me van escuchando las cacatúas atrás esas, las amigas de Bernie. Altas cacatúas. Copadas las cacatúas igual, ¿eh? Un copado. Julieta, yo realmente necesito que se arreglen las sillas. Me está doliendo mucho la cintura. Ya lo estoy reportando a las autoridades. Sí, yo igual lo voy a hablar hoy, pero me duele mucho la cintura. ¿Tú gasto el de limón y el de la nada no? Y esta es la mejor. Ya, ya lo estoy hablando. ¿Por qué ustedes no se quejan de las sillas? Yo tengo un problema de espalda, evidentemente. Necesito una silla gamer. Somos gente humilde. Porque me queda poco acá y ya me voy, así que chepo un huevo. Todos están haciendo ese chiste que les queda poco acá y a mí me pone mal. Y al vos, hoy lo dijiste. Porque la amiga de la federal no se da cuenta, pero están todos migrando. Y ella está diciendo, no, estamos bárbaros. No, usted, voy a decir algo. Yo seré amiga. ¿Sabes por qué? Porque no pediste vacaciones para el grupo. Yo seré amiga de la policía, pero ustedes son recontra quejudos y quejosos. De un momento lindo que estamos pasando. A ver, Cabo, pasame el win. Ayer nos estábamos quejando de algo y te pusiste el otro lado, no me acuerdo. Aunque yo te dije basta. Todo es gratis. Pero fue re gratis ayer. No es gratis, es lo que pienso. Estamos hablando de algo de un programa que vamos a hacer en un lugar. Pero bueno, yo realmente es lo que pienso. Y no me gusta, soy quejosa, pero hay cosas con que digo, bueno, es así, ya está. Y sí pedí, yo no tengo que pedir vacaciones por vos. Vos pedí las tuyas, yo pido las mías y Betular pide las de Betular. Y encima logré que cortemos a fin de año. ¿En serio? Sí. No lo logró ella. Sí, lo logré yo. Lo logré yo. No lo logró ella en absoluto. Vamos a cortar. Así que nada, nadie me agradeció nada aparte. En un ratito, voy a toser un segundo. En un ratito vamos a estar hablando de actualidad con Lu Geuna, que como siempre está acá con nosotros para contarnos un poco todo lo que está pasando. Y vamos a hablar particularmente de la declaración de ayer de Paviola, el tema que se está hablando en todos lados y que nos importa también a nosotros muchísimo. Y sabemos que ustedes también, así que lo tendremos acá en instantes. Y ahora les voy a contar que la siguiente columna es auspiciada por Eximia. Hoy nos acompaña Eva Fischer, médica estética e influencer, la rompe en Instagram. Bueno, primero, hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Me tengo que poner esto? Si querés, sí. Por lo pronto, si podés acercarte un poquito más al mic para hablar. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué raro con esto? Bueno. Sácatelo si querés, es para que vos escuches y que estés más o menos cerca del micrófono. Ah, no, porque me escucho. Ahí está, ahí está perfecto. Mejor así. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Muy bien. Hoy les traje una propuesta re linda. Porque todo el mundo habla de las cremas y nadie sabe cómo ponerse cremas y demás. Él me pregunta y yo a veces le digo, pero me parece que luego... No, es que no me decís. Ya te dije. Nadie, hermano. Tampoco nadie me dice nada. Ya te dije yo. Viste que hay un tema que tenés 40 cremas y no sabés qué comprarte, qué ponerte. No sé vos si usás, pero... Quiero entrar en este mundo, pero nadie me da la data. Está bien, está muy bien. Como que te agobías. Cuando no entras en el... Yo, que ya estoy adentro, pero antes me pasaba que me agobiaba y era como no sé por dónde empezar, ya fue, no lo hago. Son muchas cremas. Sí, pero capaz te podés armar una rutina, que no son tantos pasos, ¿no es cierto? Exactamente. O viste que, no sé, tu amiga te dice, cómprate esta. Muchas voces como que... Claro. ¿Y en qué paso? O viste que hay rutinas de 45 mil pasos y decís, ¿qué me pongo primero? Si vos querés tener la piel linda, primero y principal, fíjense qué tipo de piel tienen. Porque no todas las pieles son iguales. Entonces, cada piel va a tener su requerimiento, su necesidad. Ok. Bueno, vos estás divino, así que mucha cosa no. Yo te diría por este un actrema con antioxidantes. Vos por ver, ¿te das cuenta? Al ver, ¿te das cuenta qué tipo de piel tiene? Y Homero, ¿qué tipo de piel tiene? ¿Sabés qué? Vos tenés que fijarte si tenés poros. Mirá que es fácil. Es simple. ¿Poros? ¿Tengo poros? ¿Tengo poros? ¿Porro? ¿Tengo nariz? ¿Viste acá? Al lado, los costaditos de la nariz. Tengo unos buenos poros. Sí, claro. Pero tengo, no tengo. A ver si tenés. No, poquito. ¿Y qué hago? Bueno, entonces... ¿Pero qué piel es? Perdón. Bueno, si tiene poros, es piel grasa. Así de simple. Ay, pero yo pensé que tenía piel normal y tengo poros. No tengo... No tenés nada de poros. Esperá, esperá. Sí, tengo re poros. Mirá, traigo. La piel tiene poros, está bien. Pero cuando son grandes... A ver, a ver, querida. Sí, tenés poros, me decís. ¿Sabés qué tenés, Nati? Daño solar tenés vos, querida. A ver, yo. Ay, chiquita, has tomado solo a tus 15 años. A ver. Muchos poros, muchos poros. Toda la joda de los 90. Eso es de cocinar tanto, el calor, el vapor. Mucho vapor de la cocina. Mucho vapor, mucho calor ahí, mucho calor. ¿Pero eso tenemos piel grasa, entonces? Sí, un poquito. Él es el que tiene la piel más grasa y sensible, porque mirá qué rosita que es. Yo tengo piel grasa. A mí no me dan ese zoom, ¿eh? Porque los poros... Yo no tengo piel. A ver, vamos a hacer el testeo. A ver, ¿quién tiene poros y no tiene poros? A ver, vamos a ver. Tenemos dos poros igual. La cara es igual que otra parte del cuerpo. Tiene puntos negros, él. ¡Ah, yo no! Acá están todos los colores, el rosado, el color bien. Pero él también tiene piel grasa. Un poquito, un poquito. O sea, que es más normal la piel grasa. ¿Vos sabés que sí? En nuestro ambiente, sí. Estamos en condiciones de decir que tengo la mejor piel del equipo. La mejor piel la tiene Homero. ¡Bravo, Homero! ¡Bravo! Podés creer. ¿Cómo me molesta? Igual la piel cambia en un momento y te queda horrible. Bueno, a ver. Yo tengo piel muy alérgica. Yo sofro... Sí, sí, sí. Otro que tiene piel sensible. Muy sensible. Yo todo el tiempo colapso con la piel. Entonces no podés usar cualquier cosa. Vos tenés que usar productos específicos para cuidar tu piel. ¿Viste? Y que no grite porque la piel alérgica o así muy sensible la tenés que cuidar un poquito más. Sí. Tengo 52 mil productos. Y vamos a empezar con Homero. Homero, Homero. Que es el que está perdido y el que quiere tips. ¿Qué nos ponemos? Homero, yo te daría nada más una crema. Primero te limpias porque es re importante limpiarse. Yo me limpio con agua... ¿Cómo se llama? Micelar. 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 ¿Ahí hay alguna? Sí, mirá. Yo te daría la rosita, pero bueno. O la verde. Cualquiera de las dos. Se ha robado todo. Son como Iwanda. Rosa es para piel sensible. Esa es la diferencia. ¿Sabés que no me lo llevé nunca, boludo? Todo el kit. ¿Me lo regalan? ¿Me regalan un kit? ¿Vos sabés que hay como un orden en las empresas? Y todo lo que es rosa es piel sensible. Todo lo que es verde es piel grasa. Ah, no sabía eso. Es como los colores están como estipulados. Ah, yo voy a usar el verde entonces. Yo tengo el rosa, uso el rosa. No te va a hacer nada. Pero siempre en un poquito más específico va mejor. ¿Este cómo se usa? ¿Vos no es a la mañana? ¿Esto te lo tirás así o tirás en una... No, así. Sí, tirátelo así en la cara. Toqui, 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 toqui. Ah, mirá cómo sabe. Claro, sí. Ah, pensí que era como con una... Ah, yo me lo pongo con... Con un disquito de algodón. Depende, porque mirá, si es un agüita como es esto, que es agua micelar, con un algodón. Claro. Porque el medio es líquido. Pero si es un gel, directamente con las manos. ¿Eh? Y un poco de agua. Este es agua. Este es agua y agua. Con ese yo me podría sacar maquillaje también. Re, perfecto. Y yo te recomiendo que no uses el maquillaje, viste, a prueba de agua. No, no. Necesitas el producto específico para... Tenés 40 productos. No, no, debajo de la prueba. A algo está lo más minimalista. Que uno te resuelva. Total. Entonces el agua micelar te resuelve un montón. Bueno, ¿se limpia o merito con el verde? Con el verde. A la mañana. ¿Y después qué se pone? Una crema hidratante con protector solar. Sí. Sí, termina. Tengo este. Mirá. ¿Es hidratante también? Sí. No, pero pará, pará. No era, se dijo que era con un disco. Pará, amigo. Porque después te tenés que limpiar con agua. O sea, eso te lo tenés que sacar. No es que eso quede. Claro. Me arde toda la cara. Y con un disco también. No, mentira, no me arde nada. Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Tenés que ir a lavar la cara con agua. Bueno, escuchate que dijo que era líquido y que era con un algodón. Ustedes me vieron abrirlo y todo. No, pero pará. Yo lo hago también con la mano. Lo podés hacer con la mano. Cuando es una limpieza de día, ¿no? Cuando te vas a desmaquillar o algo. Te podés pasar, pero te tenés que eso, enjuagar con agua. Claro, pero ¿sabés qué pasa ahí, Alex? Si vos usás eso que es agua, lo gastás un montón. Claro. Sí. Entonces por eso te combina el disco de algodón. Ahora sí es gel con los dedos, sí. Él con esas dos cosas. Primero enjuagate. Te tenés que enjuagar. El agua micelar no siempre se enjuaga. Hay algunos que pueden enjuagar. Ahí hay toda una revolución entre que se enjuaga y no se enjuaga. Es simple. Si tu piel no se pone colorada ni tirante ni nada, no se enjuaga. Ah, mirá. Si tu piel te da una señal de que el producto no se enjuaga. Perdón. Cuando aparecen los serums, ¿no? Porque yo lo que hago es me limpio, me pongo un serum y me pongo crema humectante. Sí. Porque se pueden poner varios serums uno después de otro y todo absorbe. Yo a veces siento que ya me puse uno y el otro capaz lo estoy desperdiciando. ¿Mi piel absorbe todo? Tu piel absorbe todo siempre y cuando lo necesite. Y la textura. Porque si tu piel es oleosa y le estás poniendo un producto pesado. Claro. ¿Qué me conviene a mí? ¿Poner cosas más líquidas? Más livianas. Sí. Ok. Los serums suelen ser medio líquidos. El serum es líquido. Es como un medio que tiene todo muy concentrado. Entonces por ahí te conviene más que una crema, un serum. ¿Usar solo serum y no usar crema? Sí. Tiene muchísimo de algún ingrediente. ¿Vos que saliste grasa? ¿Es con protector? ¿Es con protector solar? Chicos, ustedes tienen que escuchar. Yo la puse hoy. Qué bruto. Ustedes con todas estas luces y demás, el celular y todo. ¿Que las luces nos afectan? Sí, querido. Claro. Por eso estás quedando. Yo me pongo protector todos los días. ¿Qué? ¿Está perfecto? A la mañana. ¿Está bronciéndome? Sí. Y si no una crema que diga que tiene antioxidantes, les van a proteger de estas luces. Todas las pieles envejecen igual. No querida. ¿Por qué esa es la que me dio? No la que te dio a vos. No es la que te recomendó a vos. Sí, pero él le agarró la loca, la bella bruta y dijo no me puse. ¿Sabés qué te daría? A Beto yo le daría este que es algo suave. Se puso otra cosa. Este es protector, me necesitaba poner. No, pero en otro orden. Ya está el antes. ¿Sabés que nadie se quiere poner protector? Porque parece que es una molestia. No quiero poner protector. La gente cree que no sirve para que la piel la tengas divina. Porque las luces son las que te manchan. Señorita Fisher consulta. Lo amo. ¿Cómo es el orden? ¿Te lavas la cara? Te lavas. Te pones el serum, querido alumno. Un serum. Sí, un serum. Sí. El que te guste, según vos querés. Tu piel. Vos sí tenés esos poros que deberíamos... Bueno, un serum matificante. Ok. Matificante quiere decir que te saca la grasa. Sí. Si no, yo a vos te di uno con niacinamida. Este va después de lavarme la cara. Es calmante. Ah, porque estoy rosa. Sí, eso es para... Te mejora la grasitud de la piel y te calma a la vez. Por eso eso es para vos. Gracias. Este va a ser como un brillo lindo, no de grasitud, sino linda piel. Glow. Sí, hermoso. Señorita Fisher, muchas gracias. Genia total, súper clara y me entretenía también. Muchas gracias. Chicos, lo malo es la señorita Fisher. Esta columna. Genia total. Es lo malo, la señorita Fisher. Elegí despertar el glow de tu piel con los serums concentrados de eximia, genial, QR y descubrí las combinaciones ideales para tu piel. Bueno, vos que te llevas, yo quiero el verde. Estoy para que Betu se vaya poniendo cremas, ahora ya se puso, pero en el futuro, en vivo, porque es interesante lo que hace con la cara. Es bruto. No, yo me pongo, yo me puse, a la mañana me lavo la cara con un jabón, yo tengo piel sensible, como dijo la señorita Fisher, muy bien, por lo tanto, soy muy alérgico, así que me tengo que poner como todo el tiempo. Yo me pongo, además de rosa, me broto todo, entonces, me pongo, me lavo la cara, me pongo un tónico así, me pongo un matificante, que es lo que dijo ella, que es lo que hace que te humecta y te baja la grasitud. ¡Ah! ¡Ah! Y después protector solar, siempre. Pero yo me compré ahora un protector solar para que salió nuevo medio para piel sensible, qué sé yo, porque me estaba haciendo pija el protector solar. Yo tengo una BB Cream, que supuestamente tiene protector, pero para mí no es muy bueno. Mi amigo Santiago del Moro, cuando empezamos a hacer tele, que yo no hacía tanta tele, sino que Bastarchez dura seis meses en un estudio con 10.000 de estas, me dijo, ¿tenés protector puesto? No, 40 protector solar. Mirá, yo me hago bastante porque yo todo el tiempo estoy alérgico, todo el tiempo tengo reacciones alérgicas en la cara y en todo lado. En el pene. No se te ve tanto, no se te nota, hace un año que te conozco. Sí, nunca lo vimos alérgico. Para mí te haces la víctima. ¿Qué es que tenés? Las alergias funcionan así, ¿eh? Sí, sí, obvio. Uno cree que es alérgico y de pronto capaz se te fue hace cinco años. No, 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 hace poquito acabas todo reaccionado. Nunca me dio nada alergia en mi vida. No sé lo que es la alergia. Qué afortunada. O tal vez me dio y no me dio. ¿Compriste 30? Sí. ¿Vienen? Un par de meses más. Dejá de tirarnos la noche a todo, a este le decís que le va a cambiar la piel un día. No, para mí la alergia. A medida que crecí, se me bajó. No se me profundizó. Algunos se despiertan post 30, otras se bajan post 30. Ah, mirá. Volley. 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 Pero para ver lo que me pasa con el skin care. ¿Qué te pasa con el skin care? Vino la señorita Fischer y me dio una sola crema con protector solar. O sea, no, tipo, nadie me da una rutina. Pero amigo, está bueno. ¿Qué no la vas a hacer? Eso. Mira, quiero hacer. Quiero seis productos. La rutina es. Quiero uno, quiero seis. Homero, perdón atención. ¡Mi dinero! Si tenés muchos productos, te voy a dar paja y no lo vas a hacer. También para mí la señorita Fischer te vio esa cara y te dio algo simplificado porque te vio cara de paja. Me tiró onda, ¿eh? No te tiró nada de onda. Aparte, nunca vi a nadie que tiene paja en el mundo. Julieta, hablá. ¿Te tiró? Sí. Juli, vos no podés sumar a eso. Chicos, perdón. Pero yo no te hago ahí. Es una payasada. ¿Le viste el brillo en el cachete a la señorita Fischer? Claro. Me veía el brillo en el cachete. Me veía el rostro. Juli, ¿cómo es tu rutina a la mañana? ¿Te levantás? ¿Te afeitas? ¿Te rasurás? Y después barro. Hace terapia del barro. Se levanta, se afeita, me lavo la cara cuando me baño y después me pongo una crema. ¿Pero te lavas con jabón en la ducha? No, con gel para la cara. Muy bien, Julieta, me sorprendí. La dutza. La dutza. La dutza. ¿Vos haces primero cara o primero hueco? No, primero cara. ¿Qué hueco? ¿Hace ruido el hueco? Yo hago ruido cuando me... ¿Qué hueco? Cuando haces jabón. ¿Qué estás hablando? ¿Enjabonás la fosa? ¿Estás hablando del culo? Sí, obvio. Depende cuánto le... No le pongas tanto jabón. Ah, yo hago primero cara, porque no puedo ir a la cara después de que labore el hueco. En mi caso, el túnel al banco, yo lo... con bastante jabón hago... Y en un momento yo sé que hubo un vacío que es... Tiene razón Nati. Bajo, tiene razón Nati. No es recomendable tanto jabón. No le pongas tanto jabón. Es agua lo que te tenés que poner. Ella con su... Con su hueco. Con su asterisco es lo que quiera. Tenemos un hueco cercano que no puede llegar mucho jabón ahí. Entonces hay que cuidarlo. No, yo me enjabono hasta... Pero yo te dije, yo podés cenar ahí. Y aparte, después la trompa... No, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno, pará. Ya está, hay dos jabones por mes. Sí, claro. Escucha. No, pero me mató ese ruido que hiciste. Con gel, con un gel para la cara. Qué asco. Tiene que ser un gel para la cara. Claro, yo me levanto, me hago gelcito en la carita, me... ¿Qué? Y crema y después protector. ¿Vos haces piso en la ducha? No, primero protector. ¿Vos haces piso en la ducha? No, primero crema. Primero protector. Serum y protector. Crema y arriba protector me parece padre. El protector es lo último. Claro. Lo último. Crema aumentante y después protector. ¿Puede volver a venir Mrs. Fisher? Obvio. Ok. Nos quedaron preguntas. Yo necesito cambiar toda mi rutina porque ella me dijo, no, 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 crema. Y tipo, de repente, la señorita Fisher, de un segundo al otro, me cambia mi rutina de skin care que yo vengo manteniendo hace dos años. Entonces, les dejo productos para todos. Pero vos estás muy bien de piel igual, boluda. ¿Qué te preocupa? Pero puede venir vestida de señorita Fisher. Yo no te creo. Poros enormes. Para mí el parámetro es verte, digamos. Mi piel mejoró. Claro, listo. Pero bueno, ahora la señorita Fisher me dice eso y yo me quedo mal. Poros enormes. Chicos, acá hubo un tema que pasó. Yo no. No lo pudimos pasar por arriba, que ha vuelto cada día y decidimos darle un espacio en el programa. Ah. Tenemos una situación incómoda que ha pasado, que nos mantuvo a todos tensos. El Tortagate. Sí. La ruta de la torta de Homero. Voy a repasar para aquellos que no están al tanto. Hace dos semanas más o menos fue el cumpleaños de Homerito. ¿Tres capaz? Dos o tres. Dos o tres semanas. El 26 de julio. Betular estuvo hablando. Lo voy a contar Betular primero, la versión original de los hechos. Para mí, perdón, ¿no? Con el Tortagate. Para mí hay dos Gates de esa noche. Vamos a intentar resolver este. El otro sigue impune también. ¿Quién cagó en el baño? De Homero en el piso, es verdad. El caca gate, el caca piso gate. Lo trataremos en otro momento, pero ahora vamos a hablar de la ruta de la torta de Homero. Betular estuvo toda una semana diciendo te voy a mandar una torta, te voy a mandar una torta, te voy a mandar una torta. Sí, para comer unos buenos pedazos de torta de Damián Betular. No solo torta de Damián Betular, torta de pistachos. No es que no cenaron por eso. La expectativa era alta. ¿Y por qué no cenaron? Había varios que no cenaron. Porque había un solo baño. Había varios que no cenaron y después tampoco desayunaban el día siguiente. Sí, 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 pobre. El tema del baño complicó a varios también, claro. Bueno, situación. La torta nunca llegó, esto lo descubrimos en vivo. Es el lunes que Homero le dijo a Betular, che, no mandaste la torta, ¿no? ¿Cómo que no? Sí la mandé. Yo el domingo, el viernes, sábado, el cumpleaños, el domingo me acuerdo y digo, ay, debe estar encarotada en la heladera, ¿viste? Como que la gente dice, bueno, la meto acá y la tapan con unas frutas. Sí, típica tapar con frutas una torta. La pongo atrás del táper de brócoli para que nadie vea. Claro, para que nadie la vea. Voy, reviso toda la heladera y no estaba. ¿Se la habrá llevado un invitado? No. Aparte yo quería quedar bien porque era para Homero y para Chanchi. Claro, Chanchi, que es un tema que a Betular lo debilita. A la torta. Ahora, hubo algo que luego, cuando tratamos de entender qué pasó, no. Primero costó comunicarse, hubo un tema con el envío. Y ahí empieza la ruta de la torta de Homero. ¿Llegó? Porque decimos, capaz no llegó, capaz fue un invitado, capaz llegó y qué pasó. Bueno, y acá empieza... Me enojé, me enojé con Juan Oswald y con el Chanchi, que eran los únicos que estaban en la casa, y con Natán, mi primo. Había tres personas en la casa, ellos tres. Le digo, loco, se comen la torta del cumplanero, boludo, no me dejan ni un pedazo. ¿De qué hablas? Me dicen. La torta de Betular, le digo, a mí no me corran, a mí no me corraba. Le dije, te veo la carita cuando mentís, porque cuando me agarra el gordo con hambre me pongo más agresivo. Entonces, con el hambre no se jode, ¿viste? Empecé a inculpar gente, empecé a señalar con el dedo, fue horrible. Los invitados están descartados, o sea, la torta realmente nunca llegó. Parece que no, no sé, vamos a... Hay que empezar a investigar. Hay que empezar a investigar. Hay que retroceder en los hechos. Hay que arrancar por el principio. Eso, ¿sabes lo que me dice siempre mi mamá? Cuando pierdo algo es como, andás yendo para atrás a ver en dónde y digo... Arranquemos por donde se fabrica la torta, arranquemos por la paticería. ¿Cómo está la inteligencia artificial? La gran fábrica de Beto, que es muy parecida a la de Charlie, la fábrica de chocolate. Claro. Arranquemos sabiendo si se fabricó y si algún día salió de ahí. Claro, se fabricó. Quizás no había pistazo y dijeron no la... Yo ya no quiero contestar más, chicos, porque... Y Beto, pero la verdad es que sos parte de eso. Yo no tengo que dar explicaciones. Votas entre los acusados. ¿Me estás cargando? Llévese mi teléfono si quieres. Auditen. Desbloquealo. Vean la charla con Homero de cuando yo... Es más, la voy a buscar. Cuando yo retomo la charla para reconfirmar el envío... Pero pará, ¿no podemos hacer esto como un investigador privado que agarra y lo sienta... ¿Qué es tu cumpleaños? 26 de julio lo festejamos. 26, 27, 26. 26. 26. Uy, que habrá encontrado en el medio. Hay bastantes cosas, ¿eh? ¿Qué es lo que están mirando? Quilombo. ¿Qué te escuchó el 26 de julio? No, el 26 de julio. Ah, me fui re lejos. Perdón, perdón, perdón. Hay gente acá que está... Ahí estoy, ahí estoy, estoy. A ver. Voy yo. Hola. Omi, escuchá. ¿Me pasás la dire para mandarte, porfa, la cake? Pero si no veniste a un gualicho, gordo trolo. Conozco brujas re jodidas. Ok. Re jodidas me pone. Yo le contesto, yo le contesto eso. Voy a ir. ¿Pero querés torta o no? Salame. Sí, pero no tengo timbre. No tengo timbre. ¿Cómo la recibo? ¿Me llaman o que vengan cuando ya está el seguridad en la puerta? Solo quiero decir algo. Contesto yo. Homero interesado, o sea, Homero, porque si no te puede decir que venga, después le chupo. A él le importaba, te dijo, me llaman, ¿cómo abre el timbre? Mismo día de la fiesta, 7-0. No como tanta torta, él quiere, pero las de él son muy buenas. 7-0-1-PM. ¿A qué hora llega el seguridad? Contesto yo. Y él me pone, ya te averiguo, mi rey. ¿Te gusta si estoy en saco y bermudas de jean y borseguíes? Le pregunté mi luz. Sí, me encantás. Es casual chic, le contesto. Casual chic. Mandala nomás. Hay gente en casa. Redispersos eran. En el medio de la mini charla de moda. Un caos. Igual me encanta porque yo no sabía de este chat y los veo a los dos muy comprometidos. El preguntante de la hora, o sea, era algo que estaba al caer. Ok. Hay que decir que, Damián. Yo no creo haber organizado nada tanto como esto. Damián, como sospechoso, está siendo, está empezando a ser liberado, digamos. Sí, 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 sí. Ok, hay aviso. Me parece que hay pruebas suficientes. Contesta. Debes tener un regimiento marchando tortas a todo el mundo en una cueva. Se termina la charla hasta el domingo. Escuchalos en privado primero. Ah, el domingo, esto fue el viernes, pasó el sábado y el domingo le contesto yo que no supero el tema de los dos teresos en el baño. Ah, nada más. Y la torta no llegó hasta el lunes. Ni hablaron del tema. No se habló. Cuando vos terminás con esta conversación, vos te das vuelta y ¿a quién te dirigís? A la paticería y pregunto a la chef paticería, le digo, Juju, la torta salió. Sí, claro, cuando la pediste y nos diste la dirección, la torta salió. Bueno, pero tenemos que comprobar este primer paso. Tenemos que hablar con esta persona. ¿Quién es la chef paticería? Julia de Vicky. Julia de Vicky. ¿Y qué es chef de paticería? Y no es muy difícil. Es jefa de pastelería. La jefa de la pastelería. ¿Chef? ¿Es jefa? ¿Ves? ¿Chef? Es chef. Ah, por eso jefe el chef. Sí. Pero acá le decimos chef al que cocina. Y a veces está como medio, es un cargo. Pero viste que era un tema interesante que yo... Sí, re, la verdad que sí, pero realmente me lo aprecié. Tenemos en línea, puede ser, vamos, o sea, el primer paso donde pudo haber fallado, tenemos que ir repasando por lo menos un par para ver si encontramos dónde se quiebra esta ruta. Bien. Tenemos en línea a la jefa de pastelería. Hola. Hola. ¿Jojo? ¿Quién está ahí? ¿Ve tú? Sí, Ju. ¿Cómo va? Bien. ¿Quién te llamó? Estoy un poco estresada porque ya la torta esa me estresó porque desde el 15 de julio sé que tengo que hacer esa torta. Y que no haya llegado así, no es como, no. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Qué detalles tenía mi torta? No, primero que era más estresante hacerla que la de Dybala y Paula. Ah. La de Paula y Lloriana. Lloriana, sí. Lloriana. Después, nada, era de pistacho, pero yo estuve pensando, creo que tengo un sospechoso, porque acá salió todo bien. Ok. Es más, desde las seis de la mañana que están los chicos haciendo, a las nueve salió. ¿Nueve de la mañana? Nueve se la das a alguien que es repartidor de muchas tortas, me imagino, o la reparte a las nueve de la mañana. No. No, 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 yo a las nueve se la entrego a Diego. Pero, perdón, ¿9 de la noche o de la mañana? No, de la mañana. No, de la mañana. ¿9 de la mañana del viernes sale la torta? O sea, estuvo muchas horas. No, porque ellos tienen un camión refrigerado, entonces. Que da vueltas. Claro, pero para que estemos seguros, porque yo no tenía la idea, porque primero no contesta, entonces le dije, llévatela primero y cuando vea, yo sé que es por el centro de la casa. Me dijo, perfecto, yo la llevo, total, no hay problema, el camión es refrigerado. Ok, y Juli la embolsó. Yo estaba acá, todo por mensaje coordinando, porque era presión para un compañero mío. O sea, cuando Juli te reta por mirar el celular, vos estabas pidiendo la torta para un mero. Sí, siempre trabajando. Claro. Y Juli... Pero nosotros entregamos temprano, porque si no a la tarde no se puede. Y Diego es una persona nueva en la flota de Silvi. Dieguito. ¿Qué sería la flota de Silvi? Silvi es la chica que nos hace todos nuestros envíos y todo, y tiene diferentes choferes, y casualmente Diego era uno nuevo. Y, ok. Exacto. Pero Diego era raro. Era raro, Diego. ¿Cómo? ¿Por qué era raro Diego? Porque, no sé... Ah, me encanta la frase, pero Diego era raro. No sé si Diego era pastelero o estaba preguntando mucho, porque sabía como que tenía una vasca de pistachos para el inés cremoso. Yo estoy... Bueno, se la tengo, ya fue, o sea, con piadasas de Silvi. ¿Investigaba qué tenía la torta? Investigaba qué tenía la torta, claro. ¿Y te preguntó para quién era nombre de fantasía o le diste el nombre real que era Homero Petinato? No, yo le di el nombre real, o sea, el que le pasaste vos. Capaz pensó que la torta tenía algo porque era para vos y que tenía un particular valor. O quería investigar qué tenía para quedarse en la capaza. Bueno, vamos a intentar conseguir el nombre de Diego. Pero él preguntó, entonces, ¿qué tenía la torta? Él preguntó y la torta, yo le dije, no, tiene una vasca de pistachos, tiene un cremoso. Una vasca es una torta con una torta de queso de pistachos. Una vasca. De pistachos. Una vasca de pistachos. ¿Qué más? ¿Qué más tenía, Ju? Tiene cremoso de pistachos. Todos lo hacemos con el pistacho de San Juan. ¿Usted es lo que te perdiste, Ordi? El amor de mi vida. Carísimo el pistacho. Escúchame, Juju, bueno, muchas gracias por esta información. Yo me quedo con el dato de que salió. ¿Podemos anotar? 9 AM salió de la paticería. Sí, está anotado y que necesitamos el número de Diego. Vamos a conseguirlo porque si es un sospechoso hay que comunicarnos con él en algún momento. Gracias, Juli. Te mandamos un beso enorme. Seguí haciendo las cookies. Genia total. Entonces tenemos a Betular que ya, digamos, se comunicó con la paticería. A la paticería que entregó la torta a la 9 de la mañana. A mí me parece que empezamos por el primer paso. Salió todo bien. Bien, deberíamos ir al último eslabón. Sí. Para confirmar. Sí. Es la persona que la debería haber recibido. Walter es el seguridad aquí de Olga, que también fue contratado para hacer seguridad en la puerta en Lodomero. Y es el que debería haber recibido esa torta. No sé si no hay seguridad en el cumpleaños de Toto este viernes. ¿En serio? Ay, amo. Walter, te amo. Sí. Y porque es un gran laburo. Sí. Un genio. Muy buena onda, aparte. El sector cultural Kirchner. Muy buena onda. En el SSK. Sí, claro, es verdad. Ah, no lo había entendido. Claro. Chiste yo, qué pelotruda. Bueno, estamos para comunicarnos con Walter porque justo hoy Walter no está acá. Vino Mateo, el hijo de Walter, que también viene. No, no les cuento a los oyentes. Amoroso. No, que acá está Walter de seguridad y el hijo. A ver, se van turnando. Ni idea de qué. Capaz cuando Walter tiene otro trabajo viene Mateo. Hoy está Mateo. Y por eso vamos a comunicar vía teléfono con Walter a ver si la torta llegó o no llegó. Me avisan, ¿lo tenemos en línea? Walter, hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, Walter, querido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy vino Mateo. Sí, fue Mateo hoy. Primero te tengo que preguntar algo sobre el otro gate. De la gente que salió. Bueno, no le preguntamos a Walter nunca. No, nunca le mandamos. De la gente que salía de la fiesta. ¿Vos creés que alguien pudo haber sido capaz de cagar en el piso? Es que sí. Sí. Podría tener una lista de cuatro o cinco personas. ¡Guau! O sea, de los puestos que estaban, digamos, ¿no? De los mal que están. ¿Son de Olga? No. No, no, no. Los de hoy se portaron muy excelentes. Él no defiende. En la hora se portaron muy bien. Para, me gusta que capaz la próxima con Walter puede ser la ruta de la caca en el piso. Voto. La analizamos con, voto, dice. La analizamos con Walter cuando venga acá. La cacota. Pero me gusta Walter, porque no le preguntamos el otro día. No le preguntamos. Y él estuvo muy ahí. Él está en la puerta viendo quién sale, cómo sale. Él me vio que yo llegué y me fui y volví a las seis de la mañana de vuelta. O sea, fue Walter el que fue el presenciador de todo. Fue Walter el que dijo, tío, mi reini, volve a casa. ¿Qué hace? ¿Por qué? Bueno, Walter, de ese tema vamos a hablar en la próxima edición de este programa de investigación que hacemos con esta sección. Ahora estamos con el tema de la torta de pistacho. ¿Vos recibiste una torta de pistacho? ¿Llegó? ¿Viste algún movimiento que tenga que ver con esto? ¿Qué podés aportar a la causa? Bueno, nosotros fuimos convocados a las 12. Y bueno, entramos al lugar, vimos, no había nada, ni siquiera un canapé. Solamente bebidas. Pero de comida. Dale, dale, dale. No había nada para la prensa, ni para seguridad de comida. Nada, nada. Así que bueno, dije, estamos perdidos. Y después bajamos y nos apostamos ahí en la puerta y quedamos firmes ahí como granadero hasta las 7 de la mañana. ¿Y no llegó ninguna torta en ningún momento? No, no, en ningún momento. En ningún momento llegó. ¿No será que vos tenías un poco de hambre, Walter? Yo no es que quiera desconfiar de vos, pero estamos desconfiando de todos. No, no, está bien eso, está bien. No, no, pero no llegó nada, no llegó nada. Ok, perfecto. Bueno. No, ¿hasta qué hora estuviste vos, Walter? Yo estuve de 23.40 hasta las 7 de la mañana. Desde las 23.40 hasta las 7 de la mañana. Y en ningún momento llegó nada que sea un envío, digamos, nada que pueda haber... Porque también tenemos otros sospechosos que son los invitados, ¿viste? Entonces queríamos saber que no llegó en algún momento algún tipo de envío que puede ser este y que algún invitado o alguien lo escondió y se lo llevó. Sí, no, 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 han dejado algunas cositas para Homero, pero no lo quiero quemar. Pero de torta no. Bueno, gracias, Walter. Gracias, te vamos a tener en cuenta para la siguiente investigación y gracias por tus aportes. Son muy valiosos. Perdón, pero a 23.49 llegó Walter y yo le escribí a las 7 de la tarde. O sea, o es Juan, o es Chanchi, o es otro amigo de Homero que recibió la torta. 23.40 algo, no sé bien qué dijo Walter, recibió la torta. Ah, ¿recibió? No, perdón, llegó. Ah, por eso Walter queda afuera también. O sea, ¿la torta llegó más temprano? ¿No será que no estaba nadie en la casa? No, ah. 23.47 llega Walter a lo de Homero. Y no llegó nada, pero vos decís que más temprano hubiera llegado el envío. En 19 horas Homero me dice, ya podés enviar la torta y mando yo el mensaje. No hay alguien que reparta tortas verdaderas 23.49 de la noche. Hay que hablar con el repartidor. No, o con gente que estaba antes en lo de Homero. Pero sí, pero el repartidor lo hemos intentado localizar y no ha contestado el número de teléfono. Bueno, pero Julia sabe que se llama Diego, que no tiende el teléfono, Diego. No, claro, no sé, pero chicos, yo lo he dicho desde el día del... ¿Vos decís que se fue del país con la torta de pistacho? No lo sé, no lo sé. ¿Cambió el número de teléfono todo por una torta de pistachos? Julia dice que preguntó mucho. Te hace dudar. Porque cuando estábamos en el salón de fiestas dije, bueno, va a llegar. Bueno, estamos buscando a Diego, entonces. Para mí es el principal sospechoso. Lo tengo. ¿A Diego? Pero sí, el número sí, pero el tema es que te conteste. Me lo pasó Silvi. ¿Y te contestó? No, lo voy a llamar de un al aire, que me importa que me contesten. A mí los teléfonos nos contesta más. Y tenemos una sola tilde, Juli, yo y el gerente de la pati. ¿Lo tenemos en línea? Estoy llamando. Me bloqueó. Ay. No lo abordené. No, no, vamos de a poco. Yo no quiero hablar con él. Yo, yo hablo, yo. Hola. Hola, ¿Diego? Sí. ¿Del servicio repartidor de pastizají? No, no. Ah, porque nos pasaron tu número por un tema de un envío que queríamos hacer. Ah, sí, yo trabajaba para, trabajé en servicio de repartición siempre, pero de la, de paticina no la tengo más. Ah, pero trabajabas de eso, ¿puede ser? De repartir tortas. Sí. Ok. ¿Por qué? No, porque tenemos una consulta primero, bueno. Si quieres le puedo dar un número a un colega que hace la repartición, que también reparte ahora. Dale, seguro ahora te lo pido por algo que tengo pendiente, pero en realidad te queríamos consultar por un episodio anterior que creo que cuando todavía trabajabas en el servicio de repartición, una torta que no llegó a destino y queríamos, como, estábamos tratando de hacer el seguimiento. A ver si ves que vos no la habías ido a buscar, capaz. ¿Te puedo poner en fecha más o menos? ¿Te pongo en autos, hashtag? A ver, sí. Fue el 20, ¿cuándo dijimos? 26 de julio, viernes 26 de julio, Petular Paticerí, a la mañana, 9 de la mañana, 29 de julio. Una vasca de pistachos. 29 de julio. Una vasca de pistachos. Una vasca de pistachos. Una vasca de pistachos que sale del barrio de Boto a las 9 y media, 9 y cuarto de la mañana. Ah, sí, sí, sí. Fuiste a buscarla. Fuiste a buscarla, claro. Ah. Hicimos la búsqueda. Lo que pasa es que no sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Salgo de ahí, bueno, en principio voy a hacer las primeras deliveries y en un momento me agarra una manifestación. Me agarra un corte. ¿Por dónde? No recuerdo ninguna manifestación. Sí, una del feminismo, aborto de Boto a las 9 y gratuito. Ah, pero ahora no me suena. ¿Ahora? ¿No me suena? Un millón de personas de Plaza de Mayo. Yo justo entré por ahí porque cerca de ahí es una zona de la Recoleta. Claro, pero ¿por qué fuiste por Plaza de Mayo? Te pasaste. Claro, porque de Boto a Recoleta. Es más, la Rea 19-22, me acuerdo perfecto la dirección, todo. Tenía que llegar a la Rea 19-22, era la casa de Homero Petinato. No, pero no digas. Claro, pero si es la... Igual tenemos que no decir las direcciones de Homero porque, bueno. No, pero para que sepan de mi profesional, ¿sabes lo que siento? ¿Qué sentís? Que me están llamando para decirme que yo, de alguna manera, me quedé con la torta. Diego, ¿qué tal? Buen día. Daniel Betulán, mucho gusto. Capo. Capo, ¿qué haces? Todo bien que atiendas, pero nosotros te llamamos con Juli, con Silvi. Te veo siempre, Capo, ahí en Survivor. Gracias. No. Ese es Marley. Y los ojalá fueron participantes de Survivor. Escucha, lo que te digo es, ¿por qué no contestás el teléfono y tenemos una sola tilde todos nosotros para saber qué hiciste con la torta, Diego? Porque yo estoy todavía en busca de la torta. Sí, la torta la fuiste a buscar nueve y cuarto de la mañana, el 26. Porque yo en ese momento se me está, me corre el reloj. Yo soy perfecto en mi delivery. Entonces, cuando veo la manifestación gigantesca, digo, volanteo y me meto por el túnel, por el puente que va para zona sur, el puente ese que levanta desde Constitución. Ahí volanteo, salto, abren las puertas del camión, se vuela la torta. ¿Cómo que vuela? ¿Y se abren solas las puertas? No entiendo. No entiendo, Diego. ¿No habías ido por Plaza de Mayo, dijiste? ¿En el aire? ¿No dijiste que fuiste por Plaza de Mayo? No, porque no, porque llego y la reconstruyo. Reconstruyo la banca, yo soy pastelero también. ¿Ah, la reconstruí la torta? ¿Se cayó y la reconstruí? Claro, imagínate, eran las 18 horas, yo estaba en un contrarreloj total. ¿Qué laburo, bro? Bueno, muy de ver todo, ¿no? Me meto ahí en la cocina. Sí. ¿En qué cocina? Me meto en una cocina para reconstruir la torta. Ah, en una. Corría el reloj como loco. ¿Pero de un lugar cualquiera te metiste en la cocina? Claro, pero no tenés que tener el... Sí, me metí en desesperado. Te robaste la torta. No, es un laburante, se metió a reconstruirla. No me robé. Te robaste la torta. Te robaste la torta. No me digas así. Llora. No me digas así. ¿Y cómo querés que te diga cuando te quedás con algo que no es tuyo? ¿Hurto? ¿Hurtador? Reconstruí la torta. ¿Y dónde está? La camioneta. ¿Qué pasó? Y no arrancaba la camioneta. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí ya estoy teniendo problemas. Estoy bueno. Digo, bueno, no pasa nada. Voy en bici. Agarro, había un ciclista justo, tuqui, le pongo un codazo. No, pongo un codazo. Agarro la bici. Bien, loco. Le pongo en bicicleta con la torta arriba de los muslos. De los muslos. Arranco. ¡Guau! ¿Qué muslos? Pero los muslos los mueves todo el tiempo para... Difícil. ¿Cómo hiciste para que no se caiga? Y la torta reconstruida. No, era una... Perdón, era una playera. Y la torta la senté en el manubrio, corte justo. ¿Llegaste a la calle La Rea o no llegaste? ¿Eh? ¿Llegaste a La Rea en algún momento o no llegaste y te quedaste con la torta? Le he entregado a un señor que se llamaba Walter. ¿A qué hora? A las 23.47. No había llegado. No, no, como 23.47. ¿Cómo 23.47 vas a estar haciendo un reparto? ¿Cómo vas a estar haciendo un reparto? Bueno, uno lo diga más... Uno reparto más difícil. Igual es raro porque esa es... Me quisieron robar en la esquina. Dicen, viene, guacho, ¿dónde es la torta? Digo, de ninguna manera. Yo hice, de chiquito hice... Caitón. Caitón. No, eso es un invento. Es un arte marcial inventado en mi barrio. Y, bueno, les doy, les pego, tiro la torta para arriba, atajo la torta. No, bueno. No, bueno. Vos, Diego, tenés una fantasía y... Yo creo que tenés... Te voy a dar una oportunidad, si les parece bien a mis compañeros, que es... Porque, bueno, todos podemos tener equivocaciones en el mundo, todos podemos reconocer que estuvimos mal. Diego, vos te quedaste con algo que no era tuyo, que yo entiendo por qué, porque si yo tuviera una vasca de pistachos de vetular... Encima que reconstruyó la torta, vos le decís esto. Quiero que tenga la posibilidad de pedir disculpas, es decir, me quedé con una torta porque era una vasca de pistachos de vetular y elegí quedármela. Y yo entiendo eso. Nunca en mi vida me robé nada, jamás. Nunca, jamás en mi vida. Chingo, buen chavo. Te la comiste toda. Como vetular el sábado. Beto, ¿no me regalás unos macron? No, devolvés la torta, llevás el homero, porque te comiste la torta de una persona que quiero mucho. Yo creo que lo tenés que... Vamos, Beto, acá en casa, te voy a tener una señora con Jenny. ¿Te puedo pasar con Jenny que te quiere decir algo? Sí. Pasa a ver. Betular, está re rica la torta, amigo. No, no, no. No. No, 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 se equivocó. No, bueno, Diego. La verdad que yo te quería creer, pero es un papelón y ojalá, no sé, el carbo vuelva, bro. No se roba algo que era para... Te parece que te quiere saludar, Jenny, va a ir. Está re rica la torta. Está re rica la torta. Está re rica la torta. Está en una, dejá. Chau. Está comiendo. Chau, delincuente. Porro de los delincuentes. Chuto de mierda. Ay, yo no quería llegar así, me indigna, ¿viste? Pero Nati, hay un momento... Quería creer. Tiene que saber que las cosas son lo que son. Son lo que son. Yo estoy así sentado porque me duele mucho la espalda. Son lo que son. Las cosas son lo que son. Son lo que son. Las cosas son lo que son. Ya está ahí, se te trabó la muñeca. Las cosas son lo que son. Son lo que son. Son lo que son. Son lo que son. Like al vivo. Ya, dale like al vivo. Les quiero agradecer mucho. Hay gente que está trayendo dragones. Son lo que son. Desde que empezó el Dragon Gate, ya tengo siete dragones en casa. ¿Te traen dragones? Sí, siete tengo. Gente, está el pedo y vos también los recibís. Diferentes técnicas. Ahora lo irás. Ahora, ¿qué te pasó ahí? Son lo que son, ¿eh? No, Juli, estoy muy incómoda con la silla. No, bueno. Qué pesado. Cómpenle una silla a Nati. Ya se mandaron a comprar una silla. Me duele mucho la espalda. Quiero que te quedes tranquila. Esta se cae de costado. Y todas las horas se cae para atrás. Si vos tuvieras. Ay, qué raro Nati quejándose. Si vos tuvieras con las vacaciones lo que tenés con las sillas, este canal estaría increíble. Pero Lu, para. Bienvenida a Luja Una. ¿Vos no te molestan las sillas? Sí. ¿Viste? Pero voy a decir algo. Re de mucho nada. Pero es como que el problema de las sillas es un problema masivo. En cualquier lugar donde trabajás, las sillas están mal. ¿Pero quién las rompe? Porque esta se rompió ayer. Mucha redacción tengo yo. Voy a poner mucha redacción. Horas sentadas. Claro. Nunca, nunca. Siempre es un tema. Es como que hay algo en la fabricación de las sillas. Pero chicos, ahí no habla mal de la silla. Habla mal de nosotros y la resignación. Wow. Tipo, hay gente que conozco, no voy a dar nombres, que llega a los trabajos en cualquier ambiente, digo. Y si las condiciones no están dadas, como la persona cree que tienen que estar, no se trabaja. Igual. Da nombres. No. Yo te creé que... No. Roberto Moldaski. No. ¿Vos te crees que mi padre tiene algún tipo de criterio? A mí me gustaría que... Guau, que arguida. Claro. Pero viene con airbag la silla. Qué streamer. Sí, re streamer y reerguida, porque siempre estoy muy tiradita. Todo el airbag puesto, ¿no? Tuve que subir el micrófono así. Está así. Pero ya chocó, porque ya se activaron, boludo. Es que no me puedo ir para atrás, porque es como que... A mí me gusta. Me vuelve para adelante, ¿entendés? Pero es que es una esencia. Pero mire. Es que estoy así, no tengo otra opción. Pero sí estoy muy graciosa. Y porque el ergonómico me parece que tiene esa data, ¿no? No, pero un poquito me gustaría poder. Igual esa es la postura correcta, ¿eh? Bueno, por eso me voy a quedar así. Me encanta, estoy re contenta con esta silla. No te pongas muy cerca el micrófono, porque se me vienen cosas a la cara. No, pero no podés ser tan chavo. Pero... No, yo quiero que si hacemos la ruta y si hicimos la ruta de la torta de H, podamos hacer la ruta de la silla. Porque eso se rompió. Yo de verdad, ayer se rompió después de que me fui, porque no tenía eso, de verdad está por el costado. No. ¿Ustedes van a saber quién fue? ¿O Miguel? No. ¿Quién fue? La rotan. A mí también pasa. No, porque yo a la mía le pegué una etiqueta, le pegué una cinta. O sea, esa silla se rompió ayer. Si alguien lo vio en el vivo, pasó durante el vivo, no sé, qué avisen. Pará. Veremos. Pero bueno, ahora estoy re feliz con esta. Estoy erguida. Vos que siempre me decís que me erga. Que me erga. Que me erga. La erga. Festeja el día de la niñez en Mercado Libre del 5 al 18 de agosto. Eso. Encontrá los mejores regalos con hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en juguetes, ropa, zapatillas, celos, tablets y mucho más. Además, con envíos son 24 horas. Compra en la app. Muchas gracias, Mercado Libre. Es este fin de semana, ¿no? Este domingo es el domingo del día. El día de la niñez. El domingo, chicos. Yo no compré nada. No sé cómo lo voy a comprar. ¿Se sigue festejando? O sea, vos vas con tus niños a comer o a la plaza, haces un plan distinto. Yo no me acuerdo. Perdón. Mi mamá, al día de hoy, le hace un regalo a mi hermana y a mí. Guau, después me dicen a mí. Yo estoy preparada para hacer eso. ¿Al día de hoy? Yo estoy preparada para seguir hasta el final. Como 10 años que mi viejo me dijeron, flaco. ¿Qué sé? 10 años, claro. Al día de hoy, mi mamá me llama para decirme feliz día y el regalito. Mi mamá capaz me da un abracito, como siempre serás mi niña, pero ya los regalos. ¿Tengo 30? O sea, 10. 10. Lo voy a meter en el culo, dame el regalo. Claro, el regalo, mandámelo por encomienda. ¿Pero qué se hace? Un plan tipo, pero es un plan alrededor de los niños, ¿o no? Ay, me muero. Es un plan para los niños, ¿o no? Y es el día. No, diviértalo, llevas a un lugar. Sí, puede ser, pero es un regalo, porque es como el Día del Amigo, ¿viste? También un plan implica, tipo, pista para tener que sobrevivir. Un quilombo, no podés ir, claro. Entonces, en general, yo hago mucho picnic, soy del picnic. Es bueno el picnic. Pero a los niños les gusta, porque a mí me... No, es el solcito. Hoy, al mediodiete, es un picnic, soy feliz. Pero luego me llevas a un picnic y soy un niño y digo, mmm. Verga. Y los míos están criados de picnic. Llevame al museo de los niños. ¿Qué llevas en un picnic? ¿Hacés o comprás? Comprás. Hago. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lu? Te voy a sacar una foto. Está como un merengue, merengue Lila, soy. Como un macarón. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, llevo, hago de todo, pero ponele. Cherries, uvitas sin semillas, frutillas sin poca de frutilla. Lo que hago es, por ejemplo, cuando es en la esquina de mi casa, en la plaza de mi casa, hay un restaurante. Entonces, le encargo papas fritas, ponele. Papas fritas de cocina. Ah. Llevo milanesa cortada, jamoncito. Uy, la milanesa cortada. En el momento que preparás todo eso, Lu, ¿qué haces? ¿El humo lo haces vos? Cuando lo estás preparando, te ponés la tele, porque yo sí me necesito algo. O sea, me cuesta hacer cosas porque me cuesta como desprenderme de otras actividades. El celular, por ejemplo. Lo dejás a un costo y te ponés simplemente a pensar en... No, tengo el celular como muy ahí. Ay, lo vas relojeando. Lo vas relojeando. Claro. Pero tampoco es que le dedico dos horas. Yo eso lo hago en cinco minutos, ¿eh? O sea, como que... Yo también, esas dos, cinco minutos. ¿Tarta? ¿Tarta? Tarta, sí, tengo. Sí, pero esa no la hago yo. Pero esa es la privación que traje en casa. Pero la tarta fría en el picnic, no. Hasta ahora dijo cherries, uvas y semillas. Hay que lavarlas, hay que sacarle el cabito a la frutillita. Hay que ponerlos en un tupper. Hay que pensar en los craquines. Llevo platitos, llevo cubiertos. Sí, todo tarda más de lo que uno cree. Tengo los enlozados. Llevo platitos enlozados. Uy, no, arma una respuesta. Una loca. ¿Qué es el losado? Sí, que vienen con faso. El losado es ese material que es como un metal que viene como brillante blanco. Chapa, como se puede. Chapita. Ay, chicos, se me... Pero yo lo pondría en una servilleta, así, listo. No, Ludo debe armar todo. Un rollo de cocina. Todo coquete. No, pero tenés que tener platos. Para si haces un picnic, necesitas platitos. Me lo imagino así, con un monio enorme. Hermosa. Sí, más, total. La canastita de mimbre. Pero los niños, ¿qué hacen? Porque se sientan... Tengo canasta de mimbre, no la uso. ¿Qué hacen los niños? No, llevan pelotas, juegan. Ah, juegan. Hacen su vida. Mientras botas ahí. No, ya me dejan en casa los chicos. Yo me echo. Yo me echo con mi libro. Es lindo, igual. Hay una combinación de frío y sol que es muy linda. Hermosa. Es perfecta. Si el sol te llega como a sacar el frío, es algo como guau. Y si no hay viento, está todo hermoso. Si no hay viento es clave. Porque el sol de invierno es muy generoso y si no hay viento, es un planazo. Pero este domingo para hoy estamos tratando de alquilar, pero está impresionante todo alquilado. ¿Alquilar qué? Porque tenemos un cumple, como de unas familias amigas, de uno de la familia, y alquilar tipo metegol. Ah, y hacerlo en casa. Hacer quermés. Pero nos está costando conseguir. Se ve que varios tuvieron la misma idea. Lu, ayer declaró Fabiola. Ayer declaró Fabiola. Yáñez, en principio fue una larga declaración. Seguramente los que nos están viendo ya más o menos saben, porque desde la mañana la tensión era total sobre lo que iba a decir. Estuvo casi cuatro horas. Wow. Hay varios elementos importantes, más allá de lo de ayer, de lo que viene. Que hoy van a pasar bastantes cosas y van a empezar a suceder esta semana cosas vinculadas con el expediente. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández a esta hora todavía no estaba imputado. O sea, para imputar a alguien tiene que el fiscal escribir un requerimiento y decir, bueno, estos son los hechos y estas son las personas o la persona que está imputada de ese hecho. Y esto pasa a partir de que alguien declara. Bueno, es que la verdad tiene que ser la denuncia. Claro. Empezó ayer con el escrito y ayer con su declaración. Entonces ahora es, ok, ahora sí el fiscal puede empezar la investigación y señalar a los sospechosos. ¿Ella sigue en España? Ella se va a quedar en España, la que volvió a su abogada. O sea, declaró por Zoom. Y la abogada estaba en persona que yo vi que le hicieron notas. Exacto, la abogada, Mariana, yo estaba allá, ahora ya está acá. ¿Qué le queda a ella? Ella se supone, ella, vuelvo al inicio, declaró durante casi cuatro horas, describió todo, hizo algo que es muy importante, que es, se adelantó a lo que sabe que va a usar Alberto Fernández, que es esto de que él, vieron que en la entrevista con el país, o todos los off que él filtró, claro, como que tenía problemas con el alcohol. Y ella dijo, yo sí tuve problemas con el alcohol, producto de la situación que estaba viviendo. Ah, ya invirtió todo. O sea, antes de que eso esté en el expediente, ella lo metió ella. Claro, como que abrió el paraguas. ¿Y eso realmente le puede jugar a favor o no sabemos? No, digamos, lo que sí hace es como correr, igual, como argumento era bastante frágil. Sí, es una mierda como argumento y aparte es algo, me parece... Pero lo pone por las dudas. No, no, frágil el de Alberto. Claro, el de Alberto, el de Alberto me parece un argumento malísimo. Fragilísimo. Pero lo que pasa es que no, diría que no se me ocurre ningún argumento para salir elegante. No, lo que pasa es que para mí Alberto reprodujo todos los patrones de violencia que aparecen cuando le denuncian a alguien violento. Que es decir, ella tenía problemas, yo no soy así, no me va a volver a pasar. Pero lo que yo creo es que salen con eso, porque no es que hay una salida que decís con esta zafa. En general todos recurren a eso por algo, ¿será? Digo, el chabón debe estar, debe haber pensado todas las opciones y le parecieron las mejores, porque no hay otra salida, me parece. La intención es decir, yo no le pegué. Claro. Yo no fui. Pero lo dijo también, dijo nunca ejercí. Pero dijo eso y... Y agregó data. Él dijo tres cosas hasta ahora. Claro. Perdón. No, no, tres cosas que para mí son, digamos, que a mí me llamaron la atención porque me parecieron como mala defensa, que es al diario El País de España. Y a ver, Vizqui, le dijo, yo no fui. En todas mis relaciones anteriores jamás ninguna tuvo que eso es cierto, eso es así, eso va a pasar, cuando si la llaman a declarar en un momento van a decir eso. Las dos van a decir eso. Sí, no sé si las van a llamar. Y la anterior, yo no me acuerdo el nombre, pero fue la madre de su... Y creemos que es real eso, que dicen, o él se habrá vinculado para que digan eso. No, no, no. O sea, el chabón no ejerció violencia en ninguna de ellas. De hecho, Jorge Arguello, si vos te das una idea, que fue el embajador argentino de Estados Unidos, que él tiene como un grupo del peronismo porteño, que son cuatro o cinco amigos desde que tienen 25 años, literal. El otro día fue al programa de Pañi, el lunes, hablar de Estados Unidos, no hablar de selecciones y bla, y Pañi hizo toda su editorial sobre Carlos Pañi, la Nación Más, sobre ese tema. Y él dijo, antes de empezar, yo quiero decir, yo lo conozco hace 35 años. O sea, no lo dijo como, o sea, como dijo, como tengo el deber moral de decir que no me puedo imaginar que le haya pegado. Dijo, lo conozco hace 35, conozco mucho a sus parejas anteriores, o sea, no sé qué, eso no pasó. O sea, eso es así, ese punto a su favor lo tiene y si querés, ese sí lo podía usar. Yo nunca pegué y decir, no le pegué. No, o sea, no lo hice, porque después... Pañi lo que le agregó es peor, solo debería haber dicho eso. Ahora, agregarle que ella tenía problemas de adicciones, agregar, para mí es en su contra y después dos cosas más gravísimas, que por eso a mí me pareció rarísimo que él, habiendo tenido esos días para pensar lo que le iba a decir a un diario, porque lo decide él, dar una nota, cuando le preguntaron si recordaba que ella le había escrito me pegaste tres días seguidos y él dijo, no lo recuerdo. Le volví a preguntar, ¿cómo no lo recuerda? No lo recuerdo, o sea, es un argumento raro, decime que no, no me digas no lo recuerdo. Claro, porque no lo recuerdo podría haber pasado, me explico, si vos algo te suena tan ajeno decís, no, eso no, ¿entendés? Ahora, si decís, no me acuerdo, es porque te parece que podría suceder, exacto. Es porque se lo dijo, o sea, no, no. Yo creo que lo que realmente a mí, lo que más me hizo sospechar, más allá de que es verdad que aparecieron las otras exparejas y amigos diciendo que no parecía un patrón, a mí lo que más me hizo sospechar es la lectura de los chats, porque los chats de Alberto diciéndole, me falta el aire, no me hagas esto, si haces esto me suicido, son como típicas reacciones de alguien violento, digamos, y que todas las víctimas de violencia plantean como que tuvieron ese tipo de intercambios en donde la persona violenta le dice, no soy así, no me hagas esto, voy a cambiar, si haces esto yo, como que se ponen a sí mismo Es como patrón. A mí eso es lo que más me impactó, digamos, de los chats. Después, el chat de ella diciéndole, tres días seguidos me pegaste, me parece como algo, tal vez sí, más... Como que evidencia demasiado. Menos común. Más tendiente a dejarlo escrito. Claro. Eso. Pero cuando leía la respuesta de Alberto, eso sí me resultó como el típico patrón. Igual también puede ser cierto, quizás ella en ese momento lo dijo de verdad y para que quede un registro también. Totalmente, pero bueno, es como para que quede un registro, ¿no? No veo en un intercambio natural que alguien me escriba, me pareció raro. Yo vi como que él, perdónme tú, como que él dijo que no tenía los chats del 2022-2023. Ahí te quería decir, la otra cosa que a mí me pareció bizarra es que todo lo que está en manos de... lo que inicia esto son esos chats que estaban de la secretaria, que el juez es el Colín y Blah, que son los chats de la secretaria están estudiados desde 2019 hasta desde antes creo todavía, hasta 2023. O sea, le rastrillaron el teléfono entero para las maniobras de los seguros. 2019-2023. Pero solo entre 2021 y 2022, que eso no es público pero es así, están estas conversaciones sobre los golpes o la agresión. Y él, cuando habla con el país, dice, los chats de 2021 y 2022, todo lo que tenía en mi teléfono desapareció. O sea, es una defensa ridícula. ¿Pero qué quiere decir él? ¿Que se lo borró alguien o se le borró solo? No sabe, desapareció. Igual de todas maneras, perdón. Es que es una locura. ¿No es que si a él le rastrillan el teléfono, por más que él lo haya borrado, lo van a encontrar? Por eso te digo. No sé, no sé. Peritán. Le peritán. Eso, rastrillan. Si le rastrillan el teléfono, va a parecer igual, ¿no? Por lo que yo te escuchaba, no se puede simplemente borrar algo y chau. No, por eso te digo, por eso me parecieron muy raras como argumentos de defensa. Sí, sí, está raro. Beto, ¿vos me querías preguntar algo? No, los pasos a seguir. Por eso. Javier allá declaró ayer, no tiene que volver a declarar, el fiscal tiene que darle. No, ahora por eso. Lo que hizo la abogada antes de volverse es, en la declaración, ella cuenta una cantidad de cosas, la mayoría sostenidas en conversaciones que ella tiene en chats. Por ejemplo, a Yelen Mazina, la ministra de la mujer. Por ejemplo, bueno, las conversaciones con él. Por ejemplo, conversaciones no solo con, bueno, ella nombra a Juan Pablo Biondi, el que era vocero de Alberto Fernández, que no lo acusa de nada relacionado con la violencia, pero sí que ella dice que después de lo de la Quinta de Olivos, él le decía, no tenés que salir en público, la que hacen sí, no configuraría un delito. Pero bueno, como de cada una de esas partes, ella se quedó con una lista de partes de su celular que tiene que aportar, de chats de su celular que tiene que aportar. Y también hay otro tema más. El médico, ¿no? La parte, las conversaciones con el médico presidencial, que hay que ver si tienen un soporte en un chat, eso porque ella lo vio, pero no está tan claro. Claro, claro, es más en persona, que ahí van a pedir informes en la fiscalía. Y después, el dato adicional que es eso, cuando ella cuenta que en 2016, ella dice, la obligó a abortar porque él no quería tener ese hijo. Eso es terrible. Y que ella dice que empezó a tomar alcohol después de eso. Eso es terrible. Eso me pareció una de las cosas más fuertes de la declaración. ¿No puede haber alguna prueba? ¿Qué es? Es que ella se comprometió a abortarlo. ¿Obligar a abortar? ¿Qué significa? Igual maneras que tenés que haber ido con un médico, quizás. Claro, puede haber que te obliguen a abortar, es más difícil, pero del proceso del aborto sí, ella se comprometió a mandarlo. Llega una previa ya fuerte, digo, antes de que él ya sea electo presidente, con un backup. Nadie lo imaginaba eso. Terrible, terrible. Muy fuerte. Nadie lo imaginaba. Y digo, siempre está como el misterio de por qué aceptó, por qué, viste que siempre con la víctima es como, ¿y por qué aceptaste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, él usó eso también. Él lo usa también. ¿Por qué tuviste un hijo conmigo? Yo creo que leer linealmente las relaciones humanas no existe. No, y menos en violencia. La verdad que creo que la violencia es algo muy difícil de procesar. No estás en condiciones de decidir por qué elegiste tener un hijo, no sé, capaz que pensás que va a mejorar, que va a cambiar. El otro te tironea, digo, no es tan lineal de ahí. Quiso tener el hijo, lo eligió. No es tan lineal, tampoco es que elegís de un día para el otro, digo, es como un proceso que quizás sucedió. No sabemos cómo fue la verdad. ¿Quién escuchaba en la radio el otro día que decía algo como que muchas víctimas de violencia simplemente tienen un día, un evento que les marca el límite y se dan cuenta que era hasta ahí? Y eso desencadena, digamos, todo un pasado o descubren todo el pasado, digamos. Que ni lo veían. Que ni lo veían y que vos decís, tal vez el evento que lo desencadena, claro, ni siquiera es tan significativo, pero hay un momento donde tocan un límite. Este caso es así también, ¿eh? Claro. Porque ella fue ahora. Y yo creo que la maternidad también tuvo que ver con eso. Seguro. Muchísimo. Seguro. Toda la gente que ella va nombrando inmediatamente pasa a estar en una situación de tener que declarar o de tener que... Por eso, la pregunta de Betu, que ahí viene todo esto que vos decís, lo que va a pasar hoy es que el fiscal va a firmar el requerimiento, impulsa la investigación. Hoy, esto va a pasar ahora en un rato, al mediodía, ahí va a decidir dos cosas. Una es dónde, porque Alberto Fernández pidió que la causa pase a San Isidro. Él puede opinar o puede... Eso se puede llevar un tiempito más. Por ahí no responde sobre eso, pero la causa les diría que seguramente va a quedar acá. También eso es un dato, digamos, al poner un hecho que sucedió en Capital, eso te permite que la causa siga en Capital. ¿Y por qué? ¿Qué cambia eso? Perdón, para entender bien. Bueno, Alberto Fernández con Ercolini tiene una desconfianza permanente por toda la historia de ellos dos. Ellos eran muy amigos. Después ellos se pelean mucho cuando Alberto Fernández defendía a Cristóbal López y él era el juez. Ahí ya se pelean. Después Alberto Fernández defendía a Cristina, no en términos legales, pero en términos políticos. ¿Y Ercolini está en...? Ese es el juez de la causa. De los seguros y de esta. ¿Pero en Capital? ¿Ah, de esto también? Claro. ¿Pero en Capital? Claro, es el juez que la tiene ahora. Ah, o sea, él no quiere que recaiga en Ercolini. La causa está en Ercolini, él quiere que vaya a San Isidro. Igual Ercolini entiendo que también opinaba porque los hechos que ella denunciaba eran en Olivos. Entonces, si los hechos se usan en Olivos, tiene que ir a San Isidro. Exacto. Claro, pero si hay hechos que suceden en Ciudad de Buenos Aires, es una discusión. Claro, hay algunos y algunos, todos parten de una misma causa. ¿Pero por qué Ercolini? ¿Esto no debería ser, no sé, familia? ¿O por qué? Esto es justicia penal ordinaria, esa es otra discusión. Acá, a mí me apasionan estos tecnicismos y tienen mucho que ver también con la política atrás de estas decisiones, digamos, lo político, no la política, que son jurídicas, pero muchas veces están como muy teñidas, cruzadas, contaminadas, diría, por la política. Una causa de este orden, para mí no hay discusión, es ordinaria, es justicia penal ordinaria, o sea, debería ir a un juzgado ordinario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como sucedió en la Quinta de Olivos, que es un predio federal entre un presidente y una primera dama, hay una discusión jurídica. Claro. Yo, en lo personal, que a mí me apasiona como estudiar eso, si querés hablé con un montón de gente, está dividido eso. Pero en ese contexto, Ercolini podría llevarla. Pará, eso sí, digamos, ahora es federal, está en federal y nadie está discutiendo si es federal o no, ni siquiera Alberto Fernández. Ok. Alberto Fernández dijo, esta causa tiene que estar en San Isidro, porque lo que me denuncian es en Olivos, ¿ok? Que era lo natural, que era lo que iba a pasar en 99%, por eso seguro. Ahora ella pone hechos en Ciudad de Buenos Aires, entonces depende del juez y del fiscal la opinión sobre a dónde va a parar la causa y responderle a Alberto Fernández. ¿Ella también tendrá una preferencia? Yo consulté, me dicen que no. Ok. Ercolini tiene que decidir a dónde va a ir. Tiene que responder el pedido de Alberto Fernández, de su defensora, que dijo, tiene que ir a San Isidro. Igual no es raro que alguien quiera que se, o sea, Alberto debería, no debería ser algo sucio, que te convenga que sea en un lugar u otro. Obvio que no. Porque vos decís, ay, mejor que sea en San Isidro. No, por más de que entiendo que hay internas, es raro que existe ese pedido de que uno proponga No, no, que sea en San Isidro, en este caso hasta ahora era lo obvio. O sea, te lo hubieran dicho todas las partes y se iba a ir a San Isidro. Ahora Fabiola ingresa hechos que son en Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde yo te digo, está contaminado. En Puerto Madero, en el departamento de ellos, en Puerto Madero, que es todo el episodio de violencia reproductiva. Ese delito que ella denuncia es esto. ¿Qué es violencia reproductiva? Es lo que ella dice que lo obligó a abortar. Lu, y ahora cuando el fiscal se expide y todo. Empiezan las testimoniales. Que me imagino que va a ser un montón de gente. Las testimoniales son distintas personas que se les van a hacer preguntas según su participación, su rol, su cercanía, sobre distintos eventos de todos los que están en la causa. Exacto. El fiscal ahora va a agarrar y va a decir, después de la declaración de ella, estos son todos los hechos. Estos que te describo acá. Violencia reproductiva tal, uno por uno lo que ella fue diciendo. Y a ella le preguntan qué testigos, o sea, qué gente sabía de esto para que ella proponga. No le dijo a nadie, pero eso es algo que su abogada puede hacer, porque además son creyentes. Porque colaborás y vos, che, este estaba al tanto, este sabía, haces eso. Sí, a full. Ok. De hecho, es algo que digamos que seguramente va a ir sucediendo, esto recién empieza. Pero el fiscal lo que va a hacer es, ella no pidió, podría haber pedido a alguien ahora mismo, él no lo pidió. Ok. Pero el fiscal dice, todos estos hechos, taca, 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 empieza la investigación. Estos son los imputados, en principio Alberto Fernández. Y después puede haber otra gente por encubrimiento, como Macina. Pero va a llamar a las personas que no te... Porque a Macina vos no la podés llamar, porque vos cuando sos testigo tenés la obligación de decir verdad. Cuando te acusan, vos no tenés ninguna obligación de decir verdad, de hecho, para defenderte podés mentir todo lo que quieras. Entonces vos no podés llamar a una persona que después va a ser imputado como testigo. ¿Se entiende? Porque si no, aparte de ella, es como que le impedís su derecho a defensa. De lo que declaró ayer Fabiola. Sí. O sea, ¿ya sabemos todo o hay cosas que no sabemos? No salió, o sea, estuvo tres horas y media, no salió, no tenemos la, como fue el caso de su presentación por escrito, la taquigráfica de esa declaración, pero sabemos todo lo que importa, digamos. Y lo relevante, lo nuevo, es esto que contás, por ejemplo, de la violencia reproductiva. Claro, pero en realidad no es nuevo, en realidad fue una ampliación de lo que ella presentó por escrito, o sea, no hay algo nuevo a lo que estaba por escrito, nada relevante, no hay un hecho grande nuevo. Después había, como eso, mucho detalle, ella quebró un montón de veces, lloró un montón, estaba muy nerviosa antes de ir, digamos, o sea, fue una declaración difícil, ella estaba muy abierta a esto, a presentar. De hecho, en un momento le dijeron si ella estaba dispuesta a presentar su celular, como que a los testigos, menos a las víctimas. A la víctima, no. Pero, digamos, obviamente no le llevás su celular, pero a veces te dicen, yo te lo entrego vos, peritalo, para que veas que todo lo que yo digo es cierto, se lo propusieron, ella dijo que sí. Como que ella estaba muy, eso, obviamente muy dispuesta y quedó con ese compromiso de presentar toda la información que avalaba lo que ella estaba diciendo. Pero, en principio, esto, hay algunas personas, sobre todo la ministra de la mujer, a las que van a convocar, la otra es la secretaria Alberto Fernández. Claro, cantero. Que podría ser una testigo, pero no va a ser, no la van a llamar como testigo, porque también seguramente en algún momento tenga que ver con un encubrimiento. Claro, otra cosa. El tema que sigue apareciendo todo el tiempo del brindis, que habló ella, que ella dice que no fue una fiesta, sino que fue la consecuencia de una comida y post-12 fue un brindis. Sí, un brindis que ella dice que organizó Alberto Fernández y que él compró la torta. Mi querida Fabiola. Exacto. Yo, en este caso, digamos, son interpretaciones, en el fondo es difícil, como, yo creo que nunca sepamos exactamente, me parece que los dos organizamos. Claro, en el fondo creo que es un relevante. Y era la manera en que vivían. No, pero no creo, además de que sea, era la manera en que vivían, chicos, no era la excepción. Exacto. Pero ponle que no sea irrelevante. Eso, no, no es la excepción. Pero ponle que no sea irrelevante. Era la manera en que vivían. El tema de brindis, el libro se terminó. No, no, esa causa terminó. Él pagó, él pagó. Cada uno, claro, cada uno pagó. Pagó una multa y demás. Ya está. Pero ella toma ese hecho como muy antes y después de un montón de cosas. Que ese hecho es la bizarra de todo. De que la encerraron, de que la inhibieron, de que se tuvo que ir a vivir a España porque no puede caminar tranquila por la calle por el tema del repudio y demás. Entonces, y también creo que ella, en las declaraciones que había tenido, es como que él toma más violencia contra ella después de ese hecho. Ella dice que su peor año, que se acuerdan que yo les conté un acto, eso no lo tengo de ella, que les conté eso de la Quinta de Olivos en la Casa de Huespe, que él va. Y ella, cuando declara, dice eso. Dice, mi peor año fue ese último año. Yo sé que en ese último año, aparte, ella dos veces se fue, la mandaron a traer. O sea, fue como nivel altísimo, altísimo de locura. Me llama la atención que él, puertas adentro, también la culpara por el brindis. ¿Me explico? Porque una cosa es que lo hiciera hacia afuera, mi querida Fabiola, que él tuviera que explicarlo de esa manera. Pero me parece raro que puertas adentro, que en la interna, aquellos sabiendo que es lo que pasó y probablemente él compró la torta y él todo, que de todas maneras, él la culpara a ella. Es que yo creo que hay algo medio patológico en Alberto. Alberto, hay un patrón de Alberto entre la mentira y la falta de hacerse cargo de cosas que ya es un rasgo de su personalidad. Porque te diría, y lo hablamos creo la primera vez que vos hablaste y contaste el tema de por qué no se divorcian, ya ni siquiera es un reflejo de lo que fue su gobierno. Es un reflejo de lo que es él y de lo que es su vida. Una falta de capacidad de decisión, de hacerse cargo de cosas y de mentir, que es un reflejo suyo, un rasgo suyo y si querés una patología, pero que seguramente es una expresión de quién es. Es que medio que llevaste para... Juli, si pueden busquen la foto del país de España, porque para mí es la mayor información que vos podés obtener sobre Alberto Fernández hoy es solo esa imagen, que es la nota que el país de España le hace, donde él niega todo. Por eso la nota en sí no tiene mucha sustancia, porque no, 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 no. ¿Sale o no sale? Si podés ponerla a pleno. Es bestial. Mirále las manos, mirále la cara. O sea, ese es Alberto Fernández hoy. ¿Esta foto es de ahora ya? Es del viernes pasado. Es la única imagen que hay de él en todo este tiempo desde que pasó esto. Más allá de que la foto es tremenda porque con las sombras parece encarcelado. Sí. ¿Pero qué querés decir? Que está físicamente muy... Hay gente que hace fotoperiodismo increíble. No, pero la fotógrafa fue extraordinaria. Pero yo siento que vos ahí ves, este es el tipo que quedó después de que todo eso, que vos decís quedar expuesto de una manera nunca antes vista. Porque Alberto Fernández, esa cosa de la mentira, es como si se hubiera ido expandiendo a la vista de todo sin quedar del todo expuesto a todo junto. Y de repente... Pumba, todo. Implosionó. Guau. Y es esto. Pero vos hablás de fotoperiodismo. Decís que él estaba a favor de lo que genera esta foto. ¿Me explico? O sea, él quería dar esa imagen. ¿Qué imagen? No sé si él lo vio, no sé si él lo sabe. Hay algo que el fotoperiodismo narra muy bien. Hay muy buenas fotos. Es el alma. Digamos, claro, que es que tienen esa habilidad de decir algo. ¿Qué está agarrado? No entiendo. Un bastón. Un paraguas. No sé. El bastón no usa. No, creo que tiene la mano apoyada en una silla. No, es una silla. Si corres la foto para... Porque no usa un bastón, me parece. No, no, la foto es más grande. Igual no se ve la silla. Sí, es una silla. Es una silla. Pero la silla llega hasta ahí. Así. Está de costado. ¿La ves? Mirá la silla de frente. Corré la imagen. No, es la misma silla que está ahí. Ah, perfecto. Que igual también hace el efecto. Sí, yo la veo y me da un viejito con paso. Esa es la fotógrafa. La fotógrafa fue extraordinaria. Hay un par de fotos muy buenas con Trump, ahora recientes. Hay en su momento una foto muy conocida que están todos los granaderos y se va viendo a Patricia Pichetto. Bueno, que son nada. Es gente que tiene una capacidad de decir algo con una foto. Captar la síntesis del momento. Este proceso yo creo que va a ser muy largo. Sí, se va a poner más tedioso, más pantanoso. Más tedioso, más pantanoso y también, ¿saldrán más cosas? ¿Qué más le puede pasar a Alberto Fernández? Mirá, en principio yo sé que hay... El video del ascensor, ¿cómo viene? No, el video del ascensor no existe. Sé que hay dos videos más que están en poder de un medio. No sé cuándo lo publicarán y si lo publicarán y por qué no lo publico. No importa. No, contate un poquito. Yo no los vi, chicos. No, pero digo, viene la causa de los seguros. Viene todo esto de Fabiola con todo lo que le ha hecho y todas esas cosas. ¿Qué otro capítulo? Pero cuando todo esto se vaya... ¿Van en paralelo a las causas? Sí, la de los seguros a él lo van a llamar indagatoria dentro de 10 minutos. Y en esta causa vas a tener lo que te va a llevar la atención, va a ser esto, las testimoniales. Que probablemente las testimoniales de su ámbito sean todas como, no sé, nunca lo vi, nunca pasó, tenía una relación como mala, pero como desinteresada, un poco eso. Y después tenés que ver, yo creo que la clave va a ser la gente de la Quinta de Olivos. Esa es la clave de lo que ellos vieron y asistieron y lo que digan. Eso lo puede complicar más o menos. Obviamente los chats. Y una cosa para todos los fans del teléfono de Alberto y los que están en alerta máxima, el teléfono de Alberto no lo abrieron ni lo van a abrir, por lo menos por ahora. ¿Por qué? Porque la decisión, está en una caja de seguridad de la Fiscalía, la decisión era frenar los llamados de Alberto a Fabiola, que le habían dado una orden judicial de que no lo haga. Como en principio era detener esa situación. Ok, no era para investigarlo, sino para asegurarse de que no lo haga. Claro. Igual lo pueden llamar de otro lado. Me saca el celular, te pido el celular a mi tío. Sí, por eso. Esa es como la... El simbolismo. El argumento judicial de base. ¿Pero no lo tiene que peritar ese teléfono? Por ahora no. De hecho, como los que te dicen que están en la causa, es para no lo peritar. O sea, no se lo llevaron, ni lo peritaron, por lo de los seguros, que era mucho más... Ah. Cosos, no lo vas a abrir por esto ahora de una. Yo creo que a lo largo de la investigación finalmente lo van a abrir. Claro. Pero ahora no está abierto, no lo van a abrir. Está bien bueno que no se sume el biribiri chimentoso de, ay, entremos al celular de Alberto solamente por eso y que sea realmente cuando corresponda judicialmente de verdad. Hay una conciencia en los que llevan esta causa de que eso no está bueno y de que es un expresidente y que de verdad eso toma como una dimensión, un volumen y unas consecuencias que si no son... Institucionales. ...imprescindibles para saber algo vinculado con la causa, no está bien abrirlo. Sí. De hecho, como que le preguntaron ayer a Fabiola si ella recordaba exactamente cuál a veces y fue como más híbrida y ella dijo déjenme que mire bien mi celular y les diga cómo fueron esas comunicaciones. También es algo que ella quedó pendiente de presentar si esos contactos cómo fueron. Bueno, y por eso la idea es si ella presenta los contactos no hace falta abrir el celular de él para ver qué están. ¿Se entiende? Hay algo como de lo poco serio que ahora representa Alberto, que siento que un poco recae sobre la figura presidencial en general. Digo, era algo que un poco de respeto le teníamos a quien era presidente. Bueno, era presidente y ahora es como que siento que se me derrumbó. ¿Puede ser que se lo llevan todos a eso? Yo siento que era algo de que ahora que alicia presidente que es como que siento que puede ser un desastre por detrás, ¿viste? Como que todo lo veo como capaz detrás de eso sos un desprolijo del orto, no sé cómo explicarlo. Yo sí creo que... Me la baja, tipón, de la figura presidencial en general. Y yo creo que hay algo de este momento que, digamos, con un Millet que vino a marcar cierta disonancia entre la política y la vida, como que la política estaba en un cumple, que esto de Alberto confirma esa narrativa y profundiza esa narrativa y afirma que, viste, que esta gente hacía cualquier cosa a tus espaldas. Lo que pasa es que, si el intercambio de eso es un tipo que sube un posteo diciendo mucho sexo gay... Y te dio un beso con Yushita. Permitime dudar, digamos. No, no siento que estamos reparando nada, pero bueno. No sé, yo siento igual que Alberto fue como una... Mirá que en este país siempre somos carniceros de los expresidentes, por justas razones. Pero si vos te lo pensás, de Alfonsín para acá diría, o sea, cada uno que se fue, era como... Pero no sentís que esto es como más burdo. En el límite. Que es como más burdo esto, ¿entendés? Como que yo había salido causas con expresidentes. Por eso creo que lo paga él solo. Es como rancio, ¿entendés? Es tipo bajo, ¿entendés? Sí. Ahora me pregunto, otros presidentes anteriores, ¿habrán tenido comportamientos similares, pero un poco más prolijo? ¿Me explico? O sea, ¿así actúan los presidentes? No sé, de hacer... No sé. ¿Por qué? De ser infieles, hacer estas cosas en estos espacios. Eso yo intuyo que sí. En estos espacios, tipo en la Casa Rosada. Yo creo que los 90 y el terciopelo que tenemos en Casa Rosada deben... Pero todos, digo, ¿eh? Obviamente. Pero... Me he enterado de cosas... Rancias. Rancias siempre. Solo que eran más prolijos. Pero no creo que sean más o menos que el resto de la vida, digamos, o de la gente de poder también. No toda, porque tampoco está bueno aplicarles eso a todo el mundo. Pero bueno, esto pone todo en un lugar espantoso. A un país que viene con razón desilusionado de la política, después de un trauma como fue la pandemia, con un gobierno como... O sea, es como una atrás de la otra. Y esto le viene como a aplicar a... Es como todas nuestras fantasías se cumplieron. Claro, claro. No, por eso. Cierra perfecto. Cierra perfecto. Cierra perfecto. Cierra perfecto. No, porque toda la sospecha, la reconfirmación. Y era peor. Era peor. Porque, chicos, yo nunca hubiera... Vos me lo preguntabas y te hubiera dicho, no hay ninguna posibilidad de que le pegue a nadie, ¿entendés? O sea, lo de las mujeres. Igual eso pasa, perdón, para mí con pegar con la violencia de género, hay miles, para mí, digo, el golpeador no se nota que es golpeador cuando anda por la calle, el violento o el abusador, digo, te enteras... Claro, obvio, pero digo, es como que siento que eso es representativo de lo que sucede. Obvio, todos nos sorprendemos cuando, che, tal, tal cosa o una chica que denuncia y el entorno dice, ay, pero si el pide se veía, era tan bueno, era tan... Digo, es algo como que no se ve a simple vista. El recopilar para la víctima todos estos años de todo, ¿no? No, no, es una... Y va encrechendo un montón todo lo que pasaba, porque arrancaba en Puerto Madero y después seguía en todo... Ay, chicos, ¿vieron lo que ella pone de tipo una amiga que la tenía de contacto y él le escribió la linda y era no te acordás? Ay, sí, Dios, Dios, para un poco, hermano. Eso acumuló infinito. Y aparte, lo que ella cuenta es que él ni se acordaba que es el que la tenía guardada porque era amiga de Fabiola. Ay, pero ¿qué se puede ser tan así, hermano? Es que sí, hay algo que sí... Que él no se acordaba, digo, ¿no? Que le dijo el que le escribió la vida de Fabiola. No, es que ese es el meme de Alberto, digamos. El meme de Alberto con Alberto así terminó siendo, digamos, realmente una descripción biográfica. Y es claro que, digamos, que mi ley condensó una especie de que se vayan todos institucionalizados. Y esto es una confirmación de por qué habíamos llegado a ese grado de hartazgo. Y eso sí lo condensó bien mi ley y lo representó bien porque es verdad que la política estaba en un cumple. Sí. Pasa que, bueno, fue mucho peor. Sí, un costo alto. Y nos vamos, creo, me voy, pero nada, me voy a dormir. Me voy a dormir un ratito, muy bien. ¿Qué haces en el rato entre que termina Paraíso y...? Y en general tengo gimnasia, terapia... Pero venís acá. Ah, no, nos vamos a viborear con las chicas. Y entiendo que algo como esto, periodísticamente hablando, es como adictivo porque no para de salir cosas a diario 24 horas, entonces... No, y tenés como búsquedas, como cosas que quiero conseguir. Exacto, entonces me imagino que para alguien que es especialista en política aparte, debe ser como, todos los días debe ser como un universo nuevo de encontrar información... No, sí, esto sí. ...y darle forma, porque como debe estar lo que se dice, también se dice un montón de cosas que no deben ser reales, me imagino, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Yo soy súper, súper, súper cuidadosa con eso porque en este caso aparte hay una facilidad para embarrar gente altísima. No, no, sí, claro. Es un caso como muy magnético, muy escandaloso, genera mucha tensión y tenés que tener más cuidado que nunca, porque aparte, nada, de eso trabajamos. No, que hoy declara Cristina, digo, mañana... ¿Hoy declara Cristina? Yo mañana no vengo, pero... ¿Ah, sí? Ah, por su atentado. Pero hoy declara Cristina en su atentado y va a ser... Ah, no, perdón, pero va a ser una declaración que también agárrense. ¡Uy, Dios! Muy intensa. Muchas gracias, Lu. La genia total, como siempre, súper clara. ¿No podemos poner vacaciones de Argentina? Ay, sí. Como 10 días que el país... Ponete derecho primero. No, pues... ¿Qué pasa? ¿No tienen mi súper silla? Como todos sabemos, hacer rendir la plata en Argentina es una misión que parece imposible, por eso los amigos de NaranjaX crearon el paquete rinda, justamente paquete rinda la plata. Beneficios, cuotas sin interés, descuentos y promos para que puedas rendir cada pesito al máximo. Si querés... Ay, me borraron lo que estaba leyendo. Bueno, bueno. Si querés saber más, entra en naranjax.com barra paquete rinda, naranja X, qué lindo es poder. Paquete rinda, loca. Perdona, Tuki, pero... Yo también. No pasa nada, yo también. ¿Viste lo frío que estoy? Sí, porque soy tan frío. Porque soy una persona mala. ¿Qué tiene que ver ser malo con ser frío? Las personas malas tienen las... ¿Vos te fuiste? ¿Vos te fuiste? ¿Vos te fuiste? ¿Vos te fuiste? ¿Viste a Villa del Parque y volviste? ¿Para qué vino? La pregunta, no, que volvió. ¿Para qué vino? No, hice un montón de cosas hoy. ¿Y bien? ¿La pasaste bien? Yo no estoy para escuchar el nombre de Alberto Fernández. No, por favor. Evítemelo. Me parece muy bien que te vayas. Por lo menos salir a ver memes. ¿Cuánto crees que es la ventana de tiempo que necesitas antes de volver a escuchar a Alberto Fernández en vivo? No creo que pueda dejar de escucharlo, pero... Y de leerlo en mis redes. Claro. A Twitter pretendo volver en el mes de septiembre. Yo volví, ¿eh? Más o menos 20 de septiembre. Yo volví. Siento que todavía vos no deberías volver. No, vos no deberías volver. Pero yo volvido. No, no. Con un fin de un par de días. Yo creo que vos podés volver a Twitter en el verano. Yo ni loco. En el verano, más o menos. Y bueno, para escuchar, yo creo que estamos para no escucharlo más allá. Sí, sí, igual sí. El argentino común. No, entra a mí ahora. ¿Les mando un beso? ¿Te vas? Sí, claro, tengo cosas. Me voy a hacer fotos de Beikoff. Les quiero mucho. ¿Me vas a hacer fotos de Beikoff? Che, mañana viene Dulé. El programa por el que nos dejás. No nos va a dejar. Nos va a dejar, porque vos te vas a Mar de Plata y él no. Pero eso es otra cosa. Es Beikoff Madrid. École. Pero primero hay un Beikoff aceptado. Bueno. Mañana viene Gastón Edul. A mí me llegó una data que yo no la voy a decir. Decíla. No. Dale. ¿Es infiel? No la voy a decir. ¿Es data respecto a la investigación que hicimos ayer? No la voy a decir. No la voy a decir mañana tampoco. ¿Por qué? Porque me incomoda, porque es muy precisa mi data. Decímela y yo la digo. No, no, no. No quiero. Es incómodo, es incómodo. O sea, ¿confirmaste? ¿Confirmaste que era cierto? Confirmé que era cierto. ¿Que estaba con alguien o que estaba en bola? Sí, que estaba con alguien. ¿En la habitación? No, en la habitación no. Ah. Pero sí que estaba con alguien, no lo quiero decir. En el viaje. En el viaje. Alguien me mandó ojo y me mandó un nombre. Yo fui a lo seguido de él. Basta, boluda. No jugaste nunca. Fui a lo seguido de él. Tienes razón Edul. No tiene razón Edul. Yo estoy contando algo. Es de infiel. No, no, no juzgo. Solo cuento. Entré a lo seguido de él, puse ese nombre. Aparecían dos personas. Entré a uno. Vi una foto. Y figura la misma persona atrás. No, no, no. Sí, mira esto. No, ya. No nombres, porque no quiero juzgar a nadie. Pero es súper patológico lo que haces. No está bien. ¿Vos qué opinás? Vení de todo esto. Yo no opino de cuerpos. No me estoy opinando de cuerpos. Ah, gordo, no estaba ni escuchando. Escucha. Ella está toxiqueando a Edul sin antes pasárselo por la roca. Bebé re no es. No puedo creer en el laburo que hiciste, boluda. No, la persona me mandó el laburo precocinado. No, es lo que ver, reno. No, es lo que ver, reno. En cana preventiva. En cana preventiva. ¿Puedes mostrar lo que hizo? En cana preventiva. Yo no había entendido. No había entendido lo que hizo. Lo que hizo fue a un posteo, vio a la persona con Edul y fue a Edul y buscó en Edul a ver si esa persona parecía. Sacó la foto de ella, no entiendo. Están juntos. ¿Puedo decir nombre? ¿Eh? Juario. ¿Qué? Te re felicito, Nati. Alguien me mandó ese nombre y yo dije, voy a ver si... ¿Quién es igual? No sé quién es. No, no sabemos quién es. No importa, alguien me dijo. Ah, una. Estuvo con una chica que se llama Pepa. Sí. Yo busco Pepa en los seguidos de Edul y veo una foto subida en el mismo lugar con la misma persona de fondo, una de uno solo y otra de Pepa sola. Bueno. Lo tranquilo que está este hombre, ¿eh? Un saludo. ¿Tienes para decir? Vamos. Que ni venga mañana. Quiero verla en el show. Wow. Es como un gato si amé. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez. A ver tus ojos me dé. Alguna noche de hotel. Temazo, Miguel. Pero me gusta que haya unido la guitarra. Tocate otra, dale. Una de, ¿qué? Una que se paga. Yo vivo en la otra calle. ¿Cuál es la búsqueda? Hago rock and roll. Torturarnos con el horario. No somos gente fina. Tampoco lo peor. El mundo no comprende. Lo que hay que volcar. Estás refumado, pues. Estás refumado, pues. Es que no entiendo la búsqueda. Pero me encanta. Vos también estás refumado, ¿no? Media hora salís, chico de puta. Cuarenta minutos. No, 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 no. Aquí quiero, baby. Baby, baby. Me encanta. La gente amiga de Cadify. Darío, 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 Darío. Darío. Yo soy Darío Fiel. Yo soy Darío Fiel. Ya me estoy agotando. Ya la cantaste. ¿Qué pasa? Que vuelva con la misma. Ya la cantó. Y aparte viene como con novedad, ¿viste? No voy a caminar. Hace dos horas que ando. Tras un poco de gras. Vivo dando cuenta solo. Y testigo. Tras un poco de niños. Cantale una a los niños. Sí. Ey, no sé si cortarme las venas. No, 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 no. Algo de niños. De ninguna manera. No sé si salir esta noche con Teresa o con Marga. Ah, como un té es tremendo. No. Como está Paul Blackarney. Este Steve Ray Buggen. Ey. Sin McClooney. ¿Viste lo tenemos ahí? ¿Tenés algo más? De ratones no. No, nadie te pidió ratones nunca. Era general. Era de algo. De ratones no. Que te ganas de tocar. De papo. ¿Podemos cambiar de artista? ¿Cuál? ¿Intoxicados? Eh. Está saliendo el sol. Qué hipisos, eh. Está saliendo el sol. Es. Sin duda mi Dios. Ah. Padre nuestro que estás en el cielo. Perdóname, no. Nadie es la vida que llevo. No dejes nunca de brillar. Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. Y la luz nuestra de cada día. La llevo hasta que salga el sol. Yo quiero mi pedazón. ¿Por qué no me lo dan? Wow. Bueno. Ah, baby, baby. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. No, se van a reír, no. Yo no me reí. No es humor el show. No es humor. Yo no entiendo la búsqueda. ¿Cuál es la idea? ¿Te vas a reír por si gordo? ¿Qué? Se ríen por si gordo. No. No, nos reímos porque sos colgado. Yo estoy tratando de entender tu hilo y no leo, no. Ha pasado hasta las orejas. Sí, era ese el hilo, ¿verdad? Aspirás una oreja y quedás re loco. Only one and baby, show me how you wanna do me. Tell me, baby, that you need to know I want to go. My loneliness is killing me. And now I must confess, I still believe, still believe. And now I'm in the light of sunrise, give me a sign. Hit me, baby, one more time. Tuki. Muy buena. Muy buena. Tremendo. Qué momento bien, nos haces pasar, la verdad. Gracias por esto. Oh, ese, ese. Sí, sí. Ah, esa es hermosa. En mi época de bailar lento sonaba esta. ¿Esa? Sí. No, no, no. Take these broken wings and learn to fly. No la conozco. Soy comandante Che Guevara. Dale. Sí. Una de Canomaro. Aquí se queda la. Sé armate uno, armate uno, Hernán. Ahora intro de Smoke on the Water. Desconexión sideral. Uh, ¿cuál es? No. Esto es toco de hoy. Desconexión sideral, claro. Es apenísima. Desconexión sideral es, ¿cómo era, boludo? Un astronauta y una bruja. No la tengo. Me gusta porque es auténtica, vive sin recetas. Me encanta. Ay, Dios. Esos que tratan de vestir un amor de etiquete. Arjona. El que no fue él con la mujer que no salió jamás. Pero no tienden jamás. Fui tan feliz. ¿La historia entre tus dedos? Sí. Dale, dale. No es la culpa esto. Tírame. Yo pienso que. Mira un chabón todo faceado. Tocamos cualquier cosa que no tiene nada que ver con nada. Claro, claro. No hay un hilo, no hay nada, Lucas. Escuchá, está bueno. Me marcha así bien. Yo no intento discutir. Gastón Portano invitado a jugar a la play. Yo tenía que jugar. No sé. Sí, mi jefe. Al menos. Al menos quédate solo esa noche. Sí, algo, flaco. No me toro tocar. Estás seguro. Tal vez que estoy, me voy sintiendo solo. ¡Muado, boludo! Porque conozco esas sonrisas. Tan definitivas. Sonrisas que a mí mismo. Lucas, hace algo. Abrió tu paraíso. Hay una cosa que, hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, solo por eso ¿Cuál es, Luka? Solo por eso, tú me deshacieras el duro Duro, 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 duro Luka saciado, para sentirme un poquito más seguro Nos tenemos que ver nosotros ¿Y si no quieres ni decir? Ey, Al, no le ayudes ¿Querés quedarte al fogón? Sí Ay, vos decís que no querés ser el jefe Pero esto que hacés es de jefe Porque si no todos te daríamos una patada en el horto y nos vamos a la mierda Váyanse Nosotros hacemos un cierre de programa Y después empiezas un ñoqui volaba normal Uy, te vaso Sí, quiero Vamos Va Yo ¿Es lo que yo creo? En tres No, es de la novena de Beethoven Pará, porque tengo miedo de pipiarle Me chupa la pinga esa Dale, voy Me hace toda, ¿eh? Yo, yo, yo ¿Ya empiezo? Sí Porque cerca de mi casa vive una mina que por cinco mangos me chupa la pinga Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas Ella vive A dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar faso la veo Ella me dice, chico, invítame a fumar que estoy rico No te asustes Armate uno, Hernán No, pero es una mezcla de canciones de droga Sos como un artesano, que suave son tus dedos, Hernán Qué lindo que es mirarte armando uno, Hernán Y dice, un, dos, tres ¿A dónde va? Un astronauta y una bruja Estaba por ahí No la tengo La concha de tu madre Qué especial Pero Como escribir como Cristo nos amó Nada Ah, ustedes son de otra No, yo no soy de eso Ustedes son de Slytherin Claro Yo soy Gryffindor Ah, está bien No, tengo eso Después tengo A ver, ¿alguna que tenga? Prendido A tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándole Dándole mi vida A ese paravalanchazo Tengo, después tengo Sí, ¿qué tenés, Miguelín? Eh, tengo La intro de Smoke on the Water Me copa, mal Después tengo A ver, otra Lago en el silo Copa Quiero ser la gol Para evitar tu pureza Me adelanté Lo vi No estaba tan sensible Son espejismos Más que empiezan a ver Vamos despacio Para encontrar No es El tiempo es arena En mis manos Yo soy el paisaje Más soñado Y descubriste Las más sólidas Tristezas Y descubriste Cada vez Que te he llamado Vamos despacio ¿Tenés algún consejo Para darme? Ponele Rod El mejor lubricante Para moto que hay ¿Te pagan para decir eso? Vos me estás pagando Terminó la sesión Mototemático En YPF Tenemos un nuevo lubricante Específico para tu tema ¿Qué pasa?